Hacia el final también hay una pequeña diapo de un tema que queda para los últimos, digamos, pero es relevante, de hecho yo lo suelo preguntar bastante en los exámenes finales, que es saneamiento ambiental, pero que bueno, no lo puse, no lo incluí acá en el título, pero está entre las diapos, ¿sí? ¿Por qué aparece esto de la epidemiología, no? Que quizás no está tan claro que durante el cursado del área, el ser y su medio, que la epidemiología tenga un, sea tan tan relevante para lo que es el área, sin embargo, la epidemiología o los contenidos de la epidemiología son los que organizan todo el área, todo lo que ustedes le dicen, los contenidos del área social, están organizados en torno a lo que es la perspectiva epidemiológica. Entonces podríamos pensar como disparador la pregunta de cómo evaluamos y cómo investigamos la salud humana. Y ahí se desprenden dos perspectivas diferentes, que son complementarias, por supuesto, no son contradictorias entre sí, sino que se complementan. Una podríamos decir que es la perspectiva de la medicina clínica, que lo que va a hacer es evaluar la salud humana anclada en lo que sería el cuerpo humano, ¿sí? Algunos van a decir, algunos clínicos por ahí se pueden ofender que uno ponga esta imagen como una especie de conjunto de órganos, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, lo que uno podría decir es, bueno, la medicina clínica en todo caso va a analizar la perspectiva del ser humano, de la persona, de la persona humana, del sujeto, pero ese va a ser su punto de anclaje. A diferencia de lo que es la epidemiología, que su punto de anclaje es la población. Y lo que analiza es la salud a nivel poblacional, no a nivel del cuerpo, sino de la persona, del sujeto, sino a nivel de la población. Entonces, por eso podemos definir a la epidemiología como una ciencia que lo que va a hacer es estudiar, siempre, hoy por hoy decimos el proceso de salud o enfermedad, ¿no es cierto? En las poblaciones. Antiguamente hubiéramos dicho, la epidemiología lo que estudia son las enfermedades a nivel de la población, cómo ocurren las enfermedades a nivel de la población. Entonces, para poder cumplir su función, la epidemiología, va a tomar conocimientos, por supuesto que de la estadística, ¿sí? Porque gran parte de todo lo que hace la epidemiología lo toma de la estadística, pero también de la sociología y de la antropología, de la demografía y, por supuesto, también de la clínica médica, ¿no? Porque obviamente que no desconoce todo lo que tiene que ver con la medicina más tradicional. Entonces, si decíamos que la epidemiología lo que estudia es el proceso de salud o enfermedad de atención, en definitiva lo que termina estudiando de este proceso es cómo se distribuye a nivel poblacional. Es decir, si lo pensáramos en esos términos clásicos, pensando en que lo que estudia la epidemiología son los fenómenos patológicos, bueno, ¿cómo se distribuyen esas enfermedades a nivel poblacional? Lo digo así como para facilitar la tarea, pero en definitiva no estudia solo enfermedades, estudia también factores protectores, aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, o sea, que no se limita solo a estudiar enfermedades, ¿sí? Pero, en un sentido clásico, sí, lo que estudiaba era la distribución poblacional de las distintas enfermedades. Pero no se limita a eso, sino que también estudia su determinación causal. Es decir, qué es lo que genera que algunas personas se enfermen de determinadas patologías y otras no. Pero a su vez también, no solo va a estudiar eso, sino que también, es decir, cómo se distribuyen y cuáles son las causas de las enfermedades, sino que también va a estudiar los modos de prevenir eso. Y qué tan efectivos son esos modos de control a nivel poblacional de las enfermedades o de los fenómenos patológicos. Entonces podríamos decir que, en definitiva, la epidemiología se podría dividir como en tres, o hay tres preguntas que son las que guían a la epidemiología, que en definitiva son las que guían todos los contenidos que nosotros vemos en el ser. Por un lado, vamos a pensar en quiénes y de qué se enferman, o intentar responder eso a nivel poblacional, quiénes son los que se enferman. Se enferman los niños, se enferman los adultos mayores, se enferman los adultos, se enferman más frecuentemente las personas que tienen ciertas características u otras características. ¿Y de qué se enferman? Es decir, ¿de qué se enferma la población de la ciudad de Rosario, los habitantes de la ciudad de Rosario, de qué se enferman los habitantes de un barrio, de qué se enferman? ¿Hay diferencias en la frecuencia de las, o lo que nosotros llamaríamos la prevalencia o la incidencia de ciertas enfermedades en el norte del país respecto al sur del país o en la zona centro? Bueno, todo eso, todo eso que implica caracterizar los fenómenos de salud de enfermedad a nivel poblacional, lo podríamos incluir dentro de lo que se llama epidemiología descriptiva. Esto lo menciono nada más, pero no es que ustedes tengan que saber a la altura del ser humano y su medio tanto sobre epidemiología, sino que lo digo más que nada como un ordenador de todos los contenidos que vienen después. Entonces, justamente, dentro de esto que llamamos epidemiología descriptiva, cobra muchísima importancia lo que son los indicadores y por eso es que indicadores sí lo vemos en el ser humano y su medio. La otra pregunta que nos hacíamos era, bueno, está bien, una vez que sabemos de qué se enferma la población, ahora nos empezamos a preguntar y por qué se enfermaron de eso, ¿sí? ¿Por qué cierto sector de la población tiene más tendencia a enfermarse, por ejemplo, estoy simplificando, ¿no es cierto?, pero de ciertas enfermedades infecciosas versus otro sector de la población que tiene más tendencia a enfermarse y morirse de enfermedades crónico-degenerativas? Bueno, cuando nos empezamos a preguntar este por qué, ahí entra lo que llamamos modelos causales. Esos modelos causales, que son obviamente bastante complejos y en realidad es lo que menos, de todo esto es lo que menos vemos en el ser y su medio, se pueden explicar desde distintos modelos, de distintas perspectivas teóricas e incluso ideológicas, podríamos decir. El modelo más común es el más conocido, es el modelo que llamamos de factores de riesgo, ¿sí? Que es el modelo hegemónico y el modelo que en todas partes del mundo se utiliza principalmente, un modelo que está fundamentalmente vinculado con la estadística y con el cálculo probabilístico de las posibilidades de enfermar de los distintos grupos de la población. Y tenemos a su vez otro modelo, que es el modelo que llamamos de la medicina social, que intenta salirse un poco de esta cuestión tan positivista y estadística que tiene el modelo de factores de riesgo. Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Porque se activó un micrófono por eso. Bien, ¿cuál cosa me dicen? Y tenemos este otro modelo que es el modelo de la, que llamamos el modelo de la medicina social, que implica un análisis de distintos niveles de determinación, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en una de las diapos, ¿sí? Lo vemos igual muy superficialmente. Ambos modelos son modelos muy complejos y que apenas si mencionamos el modelo de la medicina social como una referencia nada más. El modelo de los factores de riesgo, por supuesto, no tienen por qué ni conocerlo ni describirlo a esta altura de la carrera. En todo caso, esto es algo más para ver en epidemiología, en la lectiva de epidemiología, donde sí se ve, o eventualmente en otro momento de la carrera. Por otro lado, yo decía, bueno, la epidemiología no solo se preocupa por entender, entonces, quiénes y de qué se enferman, por qué se enferman los que se enferman, sino que también se preocupa por ver los modos de intervención. En este sentido, se superpone un poco con lo que llamamos salud pública, que es decir, en pensar las mejores estrategias para intervenir a nivel poblacional. Entonces, a la hora de intervenir, justamente las principales herramientas que hay para mejorar la salud de las poblaciones va a tener que ver con las políticas públicas, con los distintos programas de salud, y dentro de todo esto de políticas públicas y programas de salud, vamos a encontrar a la atención primaria de la salud como una política, a la promoción de la salud también como una estrategia, y a las distintas estrategias de prevención que podemos llegar a tener. Entonces, por eso, APS y promoción de la salud, sobre todo, entran también en el ser humano y su medio. Entonces, decía, bueno, uno de esos primeros contenidos tiene que ver con indicadores. Cuando pensamos en indicadores, lo primero que tenemos que hacer es definirlos, ¿no es cierto? Entonces, puede haber distintas definiciones, pero todas más o menos van a la misma idea. Es decir, se trata, los indicadores son medidas resumen, ¿sí? Es decir, que lo que intentan es reflejar un determinado aspecto de una población específica. Cuando hablamos de indicadores de salud, ese aspecto que queremos reflejar tiene que ver con la salud, obviamente, pero no quiere decir que haya solo indicadores de salud. Hay indicadores económicos, como podría llegar a ser, por ejemplo, la tasa de desempleo de un país podría ser un indicador o un indicador que lo que intenta reflejar es cómo está la economía de la Argentina. Pero también podría ser otra cosa, ¿no es cierto? Otro indicador económico. Es decir, que hay muchas variables que se podrían llegar a medir, ¿sí? Que podrían llegar a reflejar cómo está la salud de una población. Entonces, no es que hay un solo indicador y si yo leo e interpreto ese indicador, ya voy a saber automáticamente cómo está la salud de la población rosarina. No, es todo un montón de indicadores que yo puedo construir, que puedo medir, ¿sí? Y el fin que tiene es intentar entender cómo está la salud de una determinada población, ¿sí? ¿Cuál va a ser la utilidad de los indicadores? Bueno, justamente esto que digo de intentar entender cómo está la salud de una población, ¿sí? Pero si vamos un poco más a lo específico, para lo que sobre todo me van a servir los indicadores es para compararlos, ¿sí? Para comparar qué cosa. Y, por ejemplo, distintos periodos de tiempo, por ejemplo, que yo quiera comparar tasa de mortalidad infantil entre un año y otro, y entonces yo, si aumentó, puedo pensar, bueno, estamos peor, ¿sí? Estamos empeorando las condiciones sanitarias de esa determinada población, o si mejoró, es decir, disminuyó la tasa de mortalidad infantil entre un año, del año 2022, con respecto al 2021, entonces decimos, bueno, fue mejorando, ¿no es cierto? O sea, fue, algo hizo que disminuyera la tasa de mortalidad infantil. Pero también puedo comparar diferentes lugares. Entonces, yo puedo comparar la tasa de mortalidad infantil de la ciudad de Rosario con la tasa de mortalidad infantil de la ciudad de Córdoba. Y entonces, suponiendo que las poblaciones fueran, que otras características fueran más o menos similares, si en un lugar están mejor que en el otro, entonces yo podría ponerme a pensar, bueno, a ver, ¿qué habrán hecho en ese lugar que lograron mejorar o disminuir la tasa de mortalidad infantil? ¿Qué estrategias utilizaron, sí? Para intentar copiarlas, obviamente. Es decir, que fundamentalmente los indicadores los utilizamos para comparar ya sea periodos o lugares diferentes, ¿sí? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque el indicador en sí, si yo les digo a ustedes la tasa de mortalidad infantil de la ciudad de Rosario, me la invento, ¿eh? No la sé exactamente cuánto es la última tasa que tengamos. Pero supónganse que yo les dijera que es de 8,1 por 1,000 nacidos vivos. Bueno, no sé si está buena, o sea, si está bien o está mal ese valor en términos absolutos sin tener un punto de comparación. Yo no sé si esa tasa de mortalidad infantil es la adecuada, la mejor que podemos tener o no. O si verdaderamente es un desastre la ciudad de Rosario y la mortalidad infantil está completamente disparada. O sea, solo lo puedo saber en la medida que lo compare con otro valor. Es decir, con otra medición de tasa de mortalidad infantil que pueda ser a lo mejor de otro lugar o de otro periodo de tiempo, como decía antes. Estos indicadores en general, pero sobre todo estos indicadores así de salud, lo que me va a permitir, por ejemplo, es identificar cuáles son los grupos que se enferman más, ¿sí? De una determinada patología, ¿no? Me va a permitir caracterizar las condiciones de vida de una población. Yo voy a poder saber, por ejemplo, lo vemos ahora un poquito más adelante, pero voy a poder saber qué proporción de la población tiene acceso, por ejemplo, al agua potable, ¿sí? Como un modo de caracterizar las condiciones de vida de esa población. Y sobre todo, lo que me va a permitir es tomar decisiones después. Establecer prioridades, o sea, diseñar políticas públicas, o sea, saber de que si yo tengo en la ciudad de Rosario una alta proporción de gente que no tiene acceso al agua potable, sé que eso tiene que ser una de mis prioridades. O a lo mejor no, a lo mejor la inmensa mayoría de la población tiene acceso al agua potable y mis prioridades tienen que ir para otro lado. Eso lo puedo saber en la medida que utilice, que mida estos indicadores. Si no tengo idea, no puedo tomar esas decisiones, ¿sí? Y también me permiten evaluar los resultados de las intervenciones. O sea, yo supónganse que podría evaluar si a partir de que fui mejorando la red de agua potable de la ciudad de Rosario fue disminuyendo la incidencia de diarreas en los niños, en los menores de 5 años, por ejemplo. Entonces, de ese modo yo podría decir, ah, bueno, está bien. Esa intervención que hice de mejorar las condiciones de vida tuvo un correlato a nivel del modo de enfermar y morir de la población. Cuando pensamos siempre en lo más básico de indicadores, ¿sí? Más allá de esto de definirlos y pensar para qué sirven los indicadores, en cualquier manual donde mencione los indicadores siempre va a aparecer esta idea de que los indicadores pueden tomar tres formatos diferentes. Entonces, el modo, el formato de proporción, es decir, los indicadores pueden ser una, constituir una proporción. Cuando hablamos de proporción es el más entendible de todos porque es el que utilizamos permanentemente, ¿sí? La proporción tiene que ver con señalar la relación entre una parte con el total. Entonces, si nosotros construimos el indicador, siempre los indicadores son un cociente, ¿no es cierto? Es decir, una división que hacemos. Entonces, acá esta proporción tiene la característica de que el numerador, o sea, lo que va arriba, está incluido en lo que va abajo, ¿no es cierto? O sea, en el denominador. El numerador está incluido en el denominador. Cuando esto nosotros lo multiplicamos, lo multiplicamos por 100, por lo tanto, en esta proporción es la que nosotros habitualmente le llamamos el porcentaje, ¿sí? Calcular el porcentaje de algo, ¿sí? Entonces, acá tenemos la proporción o el porcentaje de hogares con acceso a distintos servicios, como yo mencionaba antes. Bueno, a ver, esto sería de todos los hogares medidos, supónganse que es la nación, la argentina, esta en realidad es la encuesta permanente de hogares, pero supónganse que fuera de la argentina, bueno, un pequeño porcentaje, un 12%, no tiene acceso al agua corriente, ¿sí? Otro porcentaje no tiene acceso a gas de red, otro porcentaje no tiene cloacas. Es decir, que del total de hogares hay un determinado porcentaje que no accede a eso, ¿sí? Es el más sencillo, por lo general esto no suele dar mucha dificultad. Estos son ejemplos, obviamente, hay un montón de proporciones que uno puede calcular, ¿no? Un poco más difícil es pensar la razón. La razón parece como más difícil de pensarla, pero en realidad cuando vemos los ejemplos es bastante más sencillo. Acá lo que decimos es que, bueno, a diferencia de la proporción, el numerador acá no está incluido en el denominador, ¿sí? En este caso no. Yo lo que comparo acá, lo que hago es indicar cuántas veces el numerador, ¿sí? Se relaciona con el denominador. Entonces, lo pongo un ejemplo porque es más sencillo verlo con el ejemplo que con lo que sería la definición. Un ejemplo bastante típico de razón sería analizar la relación entre las camas que hay en los hospitales, en los distintos sanatorios, en los distintos efectores de un país, respecto de los habitantes. Entonces, a ver, como esto que está representado acá como ejemplo. ¿Cuántas camas de hospital hay por cada 100.000 habitantes en el año 2019, comparando distintos países, ¿no? Entonces, yo lo que tengo arriba en el numerador voy a poner camas, camas de internación, y en el denominador pongo habitantes. Entonces, como pueden ver, las camas no pueden estar incluidas en los habitantes, porque estoy hablando de cosas que pertenecen, tienen una naturaleza completamente distinta, ¿no? Estoy hablando acá de un recurso técnico, un recurso material, como sería la cama, versus los habitantes. Entonces, yo lo que estoy relacionando son la cantidad de camas que tengo respecto de los habitantes del país, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, tenemos que en Japón es uno de los países que en el año 2019 más camas por habitantes tenía. La Argentina no estaba nada mal, tenía 500 por cada 100.000 habitantes, estamos hablando, ¿no? O sea, que era uno de los países, o es uno de los países, que más camas por habitantes tiene. A diferencia, fíjense, mucho más que en Estados Unidos, mucho más que Inglaterra, mucho más que Brasil, mucho más que Chile. Ahora, como todos los indicadores, esto quiere decir que en Argentina andamos fenómeno, que la salud está de 10, que el Estado invierte mucho en salud. No, no, no necesariamente. Esto es un indicador más que hay que leerlo en el conjunto con otros indicadores, ¿sí? Digo, pero es una referencia. Otro indicador que se construye así a modo de razón y es muy similar a este, tiene que ver con la cantidad de médicos por habitantes, por ejemplo. Entonces, nosotros también podríamos ver cuántos médicos hay por la cantidad de habitantes que hay. Y la Argentina es uno de los países que más médicos por habitantes tiene, ¿sí? A diferencia de otros que tienen muchísimo menos. Este tipo de indicadores, así, que toman la forma de razón, son muy útiles para comparar, sobre todo, recursos, ¿no? Recursos materiales con respecto de los habitantes. También se utiliza a nivel hospitalario. Por ejemplo, cuando queremos relacionar el personal de enfermería, la cantidad de personal de enfermería por camas de internación que hay, ¿sí? Es decir, un enfermero, ¿de cuántas camas en promedio se va a tener que ocupar cuando tenga que trabajar en una determinada institución, en un determinado hospital, por ejemplo? Entonces, eso también sería una razón. Pero, fuera del ámbito de la salud, también tenemos otras razones que usamos. La relación docente por estudiante. Es decir, ¿cuántos estudiantes por docentes tenemos en la facultad o en otra facultad o en una escuela o en lo que sea? Entonces, vivimos usando estas razones. Solo que la definición es como más complicada. Así que mi recomendación es, si a ustedes les preguntan, alguien les pregunta, bueno, a ver, describime los distintos tipos de indicadores. Ustedes tienen que describir la proporción, la razón y la tasa. Lo principal son los ejemplos. Tienen que tener la mayor cantidad de ejemplos posibles. Sobre todo porque a veces se complica dar esta definición más técnica de lo que sería una razón. Bueno, y después tenemos un tercer tipo, que es la tasa, que es una cosa distinta, digamos. La tasa puede tomar el formato de proporción, puede tomar el formato de razón. No tiene que ver con eso. Sino que lo importante de la tasa es que lo que hace es medir el riesgo de una población de sufrir un evento. Entonces, lo que relaciona es el riesgo, la cantidad de personas, la cantidad de eventos que ocurren sobre el número de personas en riesgo de padecer ese evento. Esa sería más o menos la lógica, ¿no? Como puse acá. El número de veces que ocurre un evento sobre la población que está expuesta a ese riesgo. Y esto se aplica, insisto, incluso fuera del ámbito de la salud. Lo podríamos pensar en el ámbito, como mencioné antes, la tasa de desempleo. Entonces, la tasa del desempleo también puede ser considerado un riesgo, ¿no? Entonces, podríamos tomar el número de desempleados que hay, digamos, sobre la población económicamente activa. O la población que en realidad está buscando empleo. Tiene toda una definición muy precisa, que no me la acuerdo exactamente ahora, pero que de ese modo se calcula la tasa de desempleo. Pero la que nos interesa a nosotros no es esa, sino sobre todo las tasas, como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad general, que es la más sencilla de entender. La tasa de mortalidad general, vamos a tener el número de muertes o de funciones, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Totales en un año y un determinado lugar, dividido, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están en riesgo de morirse en ese año y lugar? Y todos los habitantes. Todos los habitantes, si estaban vivos, están en riesgo de morirse. Por ende, esta tasa de mortalidad general, muy sencilla de calcular, porque lo único que tengo que hacer es dividir los certificados de defunción, es decir, la cantidad de gente que se murió en un determinado año, por ejemplo, en el año 2021, y en un determinado lugar, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, dividido el número de habitantes totales que había en la ciudad de Rosario en el año 2021. Ahora, el resultado de ese cociente, de esa división, como obviamente va a ser un número muy chiquitito, porque se supone que se mueren menos gente, hay menos muertes que habitantes. Así que, obviamente, me daría 0,0 y algo, entonces se multiplica por algo que llamamos coeficiente de ampliación, es decir, lo multiplicamos por 1.000. En este caso, no importa, para no enredarlos tanto, pero en el caso de la mortalidad general se multiplica por 1.000. Ese es el coeficiente de ampliación. Pero hay otras tasas que se multiplican por 100.000, ¿sí? De modo tal que me dé un número más manejable. Como un ejemplo muy relevante, tenemos la tasa de mortalidad infantil. Y esta tasa de mortalidad infantil no es tan transparente como se calcula. Acá voy a tener arriba, sí, lo mismo, la misma lógica, es decir, el número de muertes, ¿sí? Pero cuando pensamos en mortalidad infantil no es, a ver, obviamente se refiere a los niños, ¿sí? Pero no es las muertes de niños hasta la edad que a mí se me ocurra. Está definido que lo único que vamos a medir es a los que se mueren antes de cumplir el año de edad. Es decir, que entre que nacieron y antes de que cumplan el año de edad, los vamos a incluir dentro de lo que es la tasa de mortalidad infantil. Cuando no dice nada, se refiere a esto. O sea, cuando dice solo tasa de mortalidad infantil, se refiere a la muerte de menores de un año de edad, ¿sí? En un determinado lugar y tiempo, como siempre. Entonces, ¿cómo va a ser el indicador? En el numerador voy a poner el número de muertes, el número de defunciones en menores de un año de edad, en la ciudad de Rosario, en el año 2022. Esto, insisto, tampoco me quiero enredar, pero tiene que ver con contar básicamente los certificados de defunción, ¿sí? Así es como yo cuento la cantidad de muertes que hay y lo voy a dividir, en este caso, sobre el número de nacidos vivos en el mismo lugar y año, ¿sí? En definitiva, ¿qué son los nacidos vivos? O sea, o cómo cuento los nacidos vivos con los certificados de nacimiento. Entonces, alguno de ustedes recordará cuando cursó la parte de trabajo y tiempo libre, que había distintos tipos de certificados médicos. Uno o dos de esos certificados estaban los certificados de nacimiento y los certificados de defunción, o certificados de muerte. Es decir, cuando las personas nacen y cuando las personas mueren, es necesario que el médico emita un certificado. Entonces, esos certificados tienen, además de fines legales, tienen fines estadísticos. Y con esos certificados, yo puedo calcular la tasa de mortalidad infantil. Simplemente dividiendo los certificados de defunción de menores de un año, dividido los certificados de nacido vivo en ese año y lugar. Y eso lo multiplico por mil. Y eso me da la tasa de mortalidad infantil de esa zona, ¿no? Y como pueden ver acá representado, tenemos la tasa de mortalidad infantil de las distintas provincias de Argentina, donde podemos ver que hay una gran diferencia entre algunas provincias, como por ejemplo Formosa, que en el año 2017 era la que peor rankeada estaba, versus otras provincias, algunas más pequeñas, como por ahí Chubut, ¿no es cierto? Pero podemos ver que Capital Federal es una de las grandes, digamos, de la que más baja mortalidad infantil tiene. Profe, ¿puedes explicar la subdivisión de la tasa de mortalidad neonatal? Sí, me parece que en el cuerno de alumnos. Sí, porque me parece que hay un error en el texto de Andrés, me parece que tiene como un error de tipeo o alguna cosa así. Sí, dice precoz dos veces. Sí, claro. Nosotros tenemos la mortalidad neonatal es hasta los 30 días, ¿no es cierto? Ahora, lo que nosotros sabemos es que dentro de esa, o sea, dentro de toda la tasa de mortalidad infantil, lo que sabemos es que en los primeros 30 días hay muchas más posibilidades de que se mueran los niños que en los siguientes 11 meses. Sí, entonces por eso es interesante analizar dentro de lo que es la mortalidad infantil específicamente lo que es la mortalidad neonatal. Porque hay posibilidades de que nuestra alta tasa de mortalidad infantil que tenemos o que gran parte de esta mortalidad infantil se explique por la muerte neonatal. Y lo mismo, dentro de la mortalidad neonatal vamos a tener, vamos a poder separar la de los primeros 7 días respecto del resto del mes. Entonces, ¿cómo era que figura ahí en el cuadernillo? Tenemos la mortalidad neonatal precoz y la mortalidad neonatal tardía. Me parece que lo pone así en esos términos, pero tiene ahí como que aparece lo de precoz dos veces, pero se refiere a neonatal precoz para los primeros 7 días y neonatal tardía para los 21 días restantes. Y de ahí hasta el año es posneonatal, ¿puede ser? Claro, sí, sería posneonatal, pero no le damos, digamos, tendríamos tasa de mortalidad infantil que incluye todo el año, tasa de mortalidad neonatal que incluye los primeros 30 días y dentro de la tasa neonatal podríamos hablar de una precoz, pero nada más, digamos. Pero no es como para que, digamos, se la compliquen demasiado. Es sobre todo para pensar de que, que obviamente quizás esto es también como para más adelante, ¿no es cierto? Pero en esos primeros 7 días, o sea, dentro de los primeros 30 días, insisto, principalmente es lo que más explica la mortalidad infantil. Pero sobre todo dentro de los primeros 7 días, las causas de mortalidad no tienen que ver con las condiciones de vida, seguramente. ¿Qué tienen que ver? Con problemas que surgieron durante el embarazo. Entonces, por eso las queremos separar, porque la tasa de mortalidad infantil es una tasa que se utiliza muchas veces para evaluar las condiciones de vida de la población. O que sabemos que está íntimamente vinculada con las condiciones de vida. A medida que empeoran las condiciones de vida, aumenta la tasa de mortalidad infantil. Pero no tanto, o no tiene tanta, tanta relación con la mortalidad neonatal precoz. La neonatal precoz muchas veces tiene más que ver con cuestiones genéticas, por ejemplo. O congénitas, ¿sí? Dale, gracias, profesor. Así que está más que nada para eso. No es para profundizarlo tanto, ¿sí? Bien, continúo con otro tema que aparece también ahí en el texto de Andrés, que es como más profundo, ¿no? O sea, más específico. Que es esto de incidencia y prevalencia, ¿sí? Que son dos conceptos típicamente epidemiológicos, ¿sí? Que quizás ahora están un poco más familiarizados con esta idea, porque durante la pandemia de COVID, algunos de estos aspectos los veíamos cotidianamente. Entonces, cuando nosotros pensamos en la prevalencia, estamos pensando en la cantidad de casos, se supone que diagnosticados, porque si no están diagnosticados, yo no podría tomar conocimiento de que existen, ¿no es cierto? Pero en realidad la prevalencia se refiere a los casos, a los casos existentes, en un punto del tiempo, de una determinada enfermedad, ¿sí? Es decir, el número de personas que tienen una determinada enfermedad en un determinado punto del tiempo, en un determinado lugar geográfico. Entonces, yo podría decir, la prevalencia de diabetes en la ciudad de Rosario en el año 2022, si supónganse que la conociera, es de, no sé, 83.954 personas. Entonces, eso estoy queriendo decir, que la cantidad de casos actualmente, en este punto del tiempo, en la ciudad de Rosario, de diabetes que tengo, son 84.355, o no sé cuánto es el número que me inventé recién. Sí, eso es la prevalencia, ¿sí? Es decir, es como una fotografía. En un punto del tiempo, decimos, bueno, la cantidad de casos que hay de esto. Por lo general, yo lo que calculo para poder cumplir con esto que yo decía antes de que los indicadores son útiles para comparar. Entonces, para poder comparar con otra población, obviamente, ¿qué puede pasar? Si yo comparo la cantidad de casos de diabetes que tengo en la ciudad de Rosario y lo comparo con la cantidad de casos de diabetes que tengo en la ciudad de Pérez, que es mucho más chiquitita, que está acá al lado, obviamente, que la lógica me indica que yo debería tener más casos de diabetes en la ciudad de Rosario que en la ciudad de Pérez. Pero yo no sé si, en realidad, por alguna razón, no se están generando más casos en la ciudad de Pérez. Entonces, para hacer una verdadera comparación, yo tengo que tener en cuenta la cantidad de habitantes que hay en cada uno de esos lugares. Entonces, más que hablar de prevalencia, yo hablaría de tasa de prevalencia. ¿Y cómo lo transformo en una tasa de prevalencia? Bueno, dividiendo la cantidad de casos sobre la cantidad de habitantes que tengo en ese lugar. Entonces, en realidad, la mayoría de las veces lo que hacemos es hablar de tasa de prevalencia. Y comparamos la tasa de prevalencia, por ejemplo, de diabetes de la ciudad de Rosario con la tasa de prevalencia de la ciudad de Pérez. Pero insisto, esto tómenlo así, muy superficial. Otro concepto emparentado con esto es la incidencia. La incidencia tiene que ver con contar los casos nuevos que ocurren de una determinada enfermedad. No los casos que ya están, sino los casos a medida que van apareciendo. Entonces, con el tema del COVID, justamente lo que estábamos bombardeados todos los días eran por los medios de comunicación, nos decían, bueno, hoy se diagnosticaron tantos, se informaron tantos casos positivos de COVID. Es decir, que día a día nos estaban informando lo que llamamos la incidencia. Es decir, el número de casos nuevos diagnosticados de una patología como era en este caso el COVID. Y esto es lo que estamos viendo acá en esta representación gráfica, ¿no es cierto? Esta era la incidencia diaria de COVID en Argentina. Entonces, fíjense que algunos días había una X cantidad de casos, otros, y después iba en aumento. Todos los días iba aumentando, después caía, según las distintas oleadas, ¿no es cierto?, de COVID. Entonces, y después volvió a subir, después volvió a bajar, después volvió a subir, tuvo un pico. un día donde hubo la máxima cantidad de diagnósticos de COVID. Es decir, la máxima incidencia de COVID fue en este día y después empezó a caer, a caer, a caer. Lo que está cayendo acá es la incidencia, ¿no es cierto? Del mismo modo que, como decíamos, la prevalencia, lo más lógico es comparar no solo el número absoluto de la cantidad de casos, sino dividir la cantidad de casos por la población que lo genera. Entonces, hablaríamos de tasa de incidencia. Pero, insisto, no quiero exagerar este tema porque es muy, muy periférico para lo que se ve en el ser y sumerio. Esto sí se ve con mucha más profundidad en epidemiología, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, yo, profe. Igual otra chica levantó la mano antes de nosotros. Ah, perdón, es que yo no los veo porque vieron que estoy viendo el power, así que por eso no usen lo de la manito porque si no me dicen no me doy cuenta. No, era si me podías repetir el concepto de prevalencia. Sí. La prevalencia tiene que ver con el número de casos que hay de una determinada enfermedad en la población. Es decir, podrías considerar en vez del caso el número de habitantes con una determinada característica, como en este caso podría ser una enfermedad. pero no siempre se usa para enfermedades, por eso hay que relativizarlo. Yo podría pensar, ejemplo, en la tutoría, ¿no es cierto? Yo soy tutor de segundo año, entonces, en una de las tutorías que tengo yo, si yo les pregunto a todos los estudiantes que forman parte de esa tutoría, ¿quiénes fuman? ¿Sí? Y me dicen que hay de los 18 que tengo, hay 4 que fuman. Bueno, la prevalencia de tabaquismo que hay en esta tutoría es de 4 personas. la prevalencia sería 4. La tasa de prevalencia sería 4 dividido la cantidad total de la tutoría, que es 18. Entonces, yo sé que en mi tutoría la prevalencia de tabaquismo, la tasa de prevalencia de tabaquismo sería 4 dividido 18. ¿Sí? O es, o 4 personas fuman, y eso estoy hablando de la prevalencia de tabaquismo. Pero podría ser de alguna enfermedad. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, no sería el mejor lugar para irlos a buscar en la tutoría donde se supone que una población joven mayoritariamente sana, ¿no es cierto? Pero ponele que uno dijera algo similar. ¿Se entiende, Brisa? Sí, profe, gracias. Bueno, igual, insisto, como con la cuestión esta que habían mencionado antes de lo de la tasa de mortalidad infantil. O sea, no se maten tanto por la cuestión esta de prevalencia e incidencia porque yo sé que es un tema que requiere más tiempo de explicación con más ejemplos todavía y que no es algo prioritario para el ser y su medio. Quizás sí sería un poco más, es un poco más relevante para injuria. Los que han visto en injuria y defensa a lo mejor entra un poco más, pero no tanto en el ser y su media. ¿Alguien más le iba a hacer una pregunta? Sí, yo, profe. Cuando nos dice en el cuaderno el alumno las propiedades de los indicadores, ¿habla de esto que tiene que ver con que sea lógico, específico, sensible, esas cosas, o no? Sí, sí, a mí particularmente, como no me, digamos, es algo que, información que me parece que tiene que estar, ¿sí? Porque los indicadores tienen que reunir esos criterios, ¿no es cierto? Ahora, si me preguntás si eso me parece prioritario o no, a mí yo diría que capaz que no, pero también eso puede quedar a criterio de otro docente que lo puede ver de otro modo, ¿sí? Esto es que, o sea, no siempre los indicadores, porque yo les puse ejemplos de la tasa de mortalidad infantil, que ya está estipulado cómo se calcula, o sea, no es un indicador que uno vaya a construir, la mayoría de estos indicadores ya están hechos, ¿no es cierto? Ya están, son de uso universal, en todo el planeta Tierra se utilizan, entonces ya está definido cómo se miden, pero, en determinadas situaciones, yo puedo tener que construir mis propios indicadores, entonces, cuando yo tenga que construir mis propios indicadores, porque yo quiero evaluar un determinado fenómeno, entonces, lo que tengo que pensar es que ese indicador que vaya a construir, tiene que cumplir esas propiedades que dice ahí, ¿se entiende para qué está puesto eso? Bien, se entiende, gracias, profe. Perfecto. Bien, nos queda acá este último indicador, me parece, si no recuerdo mal, el Power, que es un indicador más complejo, porque todos los indicadores que estuvimos hablando antes contenían, eran, en definitiva, eran un solo indicador, esto es un indicador compuesto, lo que se llama necesidades básicas insatisfechas, es decir, ¿por qué es compuesto? Porque incluye cinco indicadores distintos, entonces, las necesidades, lo que llamamos necesidades básicas insatisfechas, en definitiva, es el conjunto de cinco indicadores distintos, que yo los voy a evaluar simultáneamente. ¿Para qué necesito esto de, o para qué me sirve lo de necesidad, el indicador de necesidades básicas insatisfechas? Bueno, es uno de los modos que tenemos para medir la pobreza. Entonces, es uno de los modos, porque el otro modo es lo que se llama la línea de pobreza, ¿sí? Que es mucho más sencillo de entender, entonces, por eso, creo que está ahí en el texto, entonces, no, pero cualquier cosa, si quieren, lo explico también, pero si no, no, ni me detengo. Me detengo más en este, porque este justamente, como incluye cinco ítems, ¿no es cierto?, que yo tengo que evaluar. Entonces, uno de los ítems es el tipo de vivienda que tienen. Acá esto no es muy específico exactamente a qué se refiere, pero da a entender que hay viviendas precarias, ¿no es cierto?, sobre todo, en lo vinculado con el material de construcción, ¿no? Pero, para el INDEC, esto es, está mucho más detallado, o sea, me va a decir exactamente qué materiales se consideran que son adecuados, y obviamente, lo que está en la imagen no se considera adecuado, ¿no es cierto?, no se considera una vivienda adecuada, una que está hecha con requechos de madera, cartón, chapa, y, o sea, lo que llamaríamos un rancho, eso no es, no se considera una vivienda adecuada, pero, obviamente, que para el encuestador del INDEC, está mucho más detallada esta información, ¿no es cierto?, pero bueno, uno de los aspectos que se evalúa entonces es el tipo de vivienda, si la vivienda es precaria en cuanto a su construcción. Otro indicador que se evalúa o que forma parte de las necesidades básicas insatisfechas es, podríamos describirlo como la falta de inodoro con descarga dentro de la vivienda. ¿A qué se refiere esto? A que, si yo no tengo un, si yo no tengo un sistema de agua corriente dentro del domicilio, es decir, no tengo caños que, por donde vivía, transita el agua dentro del domicilio, entonces, obviamente, yo no puedo tener un inodoro, ¿sí?, que aprete un botón o tire la cadena y se lleve todo lo que ponga en el inodoro. Es decir, que si yo no tengo agua corriente, no puedo tener un inodoro con descarga dentro de la vivienda. Entonces, eso me está indicando que la persona hace sus necesidades en lo que llamamos una letrina, seguramente, que está fuera del domicilio y se considera un sistema precario. Entonces, si una persona no tiene inodoro dentro de su domicilio con descarga, aclaramos lo de que tiene que ser con descarga porque alguno podría decir, bueno, está bien, tiene un inodoro, pero como no está conectado a ningún lado, lo utiliza como si fuera una especie de pelela, digamos, todo lo que ponga en el inodoro después lo tiene que llevar manualmente a otro lado. Entonces, con lo cual, no estaría cumpliendo su función. Entonces, el asunto lo que se evalúa de manera óptima es ver si tiene o no un inodoro con descarga. El tercer punto es el hacinamiento que se evalúa. Y se considera hacinamiento crítico cuando en un hogar hay cuatro o más personas por habitación. O sea, que si hay tres por habitación, no pasa nada, no sería hacinamiento crítico. Si hay cuatro por cada habitación, entonces estaríamos en presencia de hacinamiento. Y eso sería una necesidad básica insatisfecha. Y los otros dos ítems que se evalúan es la inasistencia escolar. Y obviamente acá hay que aclarar, si hay algún niño que no asiste a la escuela, estaríamos dentro de este criterio. Pero, ojo, que ese niño tiene que estar en edad escolar. Si no está en edad escolar, o sea, si el niño es un bebé, obviamente no lo vamos a considerar como que no asiste a la escuela. Entonces, tiene que ser un niño en edad escolar que no asiste a la escuela. Y, por último, el más confuso de todos de estos ítems, es que se evalúa lo que es la capacidad de subsistencia de la familia. Pero no se evalúa analizando el nivel de ingresos, por ejemplo. No. Lo que se toma como indicador es el nivel de instrucción que tiene el que se considera jefe de hogar. Entonces, se considera que si el jefe de hogar no completó tercer grado, ¿sí? O sea, no llegó a tercer grado. Por lo tanto, es como que apenas si sabe leer y escribir, con suerte, o quizás ni siquiera eso, entonces, se considera que si hay cuatro o más personas que dependen de ese jefe de hogar que no completó tercer grado, eso se considera una necesidad básica insatisfecha. ¿Por qué lo pensamos así? Y porque lo más probable es que una persona que tiene un bajo nivel de instrucción seguramente tiene mucho más riesgo de quedarse sin trabajo o de tener un trabajo muy precario o de bajos ingresos y que entonces eso eventualmente empeore las condiciones de vida de los habitantes. entonces en vez de tener que evaluar el nivel de ingresos que tiene que puede ser una actividad bastante complicada saber cuánto es lo que gana si gana siempre lo mismo porque un montón de estas personas a veces son changarines entonces no tienen ingresos fijos entonces para sacarnos esa complicación de tener que andar evaluando el nivel de ingreso lo único que se hace es preguntar si completo o no tercer grado que es mucho más sencillo. En definitiva se evalúan estos cinco aspectos si uno de estos aspectos da mal digamos o sea se trata tiene una vivienda precaria o falta inodoro con descargo o hay hacinamiento crítico o hay inexistencia escolar o hay escasa capacidad de subsistencia es decir lo que decía el jefe de hogar entonces se considera que un ítem de esto es una necesidad básica insatisfecha y ya con una necesidad básica insatisfecha se considera ese hogar como pobre pero después dentro de esa pobreza de esos hogares pobres los vamos a poder clasificar aquellos que tienen una necesidad básica insatisfecha los que tienen dos los que tienen tres los que tienen cuatro y los que tienen cinco necesidades básicas insatisfechas permitiéndonos pensar obviamente que el que más necesidades básicas insatisfechas tiene peor está ¿no es cierto? y debería ser prioritariamente o debería ser una prioridad para las políticas públicas entonces estas necesidades este indicador de necesidad básica insatisfecha es uno de los modos que tenemos para evaluar la pobreza y las inequidades en general adentro de un país como la Argentina estamos hasta acá con toda la parte de indicadores ¿puedo cambiar de tema? Sí, profe Sí, profe yo tengo una pregunta decime con respecto a la UP2 que dice finalizada la consulta el médico reflexiona sobre lo frecuente que es en esa zona encontrar madres tan prolíficas ¿cómo determinamos eso? ¿con algún indicador? Sí quedó como una cosa bastante rara ahí el planteo ese de la UP a ver yo te digo lo mismo que habitualmente charlo con los chicos en la tutoría por la elección de palabras que han utilizado a la hora de plantear el problema eso está enfocado hacia el área de biología para que vos pienses en la que pienses más en la curva en J y ese tipo de cosas o sea está más tirado para eso que para el área de lo que sería indicadores porque si lo tuviéramos que pensar en términos de indicadores sería sumamente complejo evaluar esa esa cuestión de ser tan prolíficas de las madres digamos pero sí eventualmente uno podría decir sí se podría evaluar con indicadores podríamos pensar de manera muy superficial que la tasa de natalidad podría ser el indicador más sencillo al que podríamos recurrir pero no pero el hecho de que sean prolíficas no es específicamente la tasa no lo evalúa específicamente con la tasa de natalidad tendría que pensar en algo más vinculado con la tasa de fertilidad y así todo ya nos iríamos súper por la rama no aparece en la en la bibliografía no lo vemos ni siquiera en epidemiología eso o sea que verdaderamente evaluar si las madres son prolíficas o sea si las mujeres en ese barrio tienen una cantidad de hijos por encima de la media comparativamente con el resto de los barrios excede completamente lo que podría llegar a ser los contenidos del servicio medio por lo menos los que se dan actualmente o sea que está como desde ese punto de vista sería como más desubicado el planteo de Lupe claro entiendo gracias pero si vos dijeras bueno a ver un indicador que me permitiría comparar este entre distintas regiones podría ser la tasa de natalidad pero insisto no estás como un poco esquivando un poquito el tema porque verdaderamente si no tendrías que irte más a la tasa de fertilidad o sea pensar exactamente en relación a las madres cuántos hijos tienen y no tanto en relación a la población cuántos hijos produce que es lo que yo evaluó con la tasa de natalidad pero si vos querés decir bueno dentro de los contenidos teóricos dentro de lo que es la bibliografía que ustedes tienen disponible y que sí tienen que manejar el indicador más cercano a eso sería la tasa de natalidad que como la calcularíamos la tasa de natalidad el número de nacidos vivos en el numerador dividido la cantidad de habitantes en un determinado periodo de tiempo o sea en un determinado año por ejemplo y en una determinada región multiplicado por mil como coeficiente de ampliación entonces eso me permitiría calcular la tasa de natalidad entonces yo podría decir bueno sí claramente te puedo decir que si yo comparo la tasa de natalidad entre provincias te puedo decir que claramente en Formosa y el Chaco hay una tasa de natalidad muy superior a la tasa de natalidad de Cava de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires claramente es decir la cantidad de nacidos vivos por habitantes es muy superior en Formosa y Chaco que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sé si se entiende más o menos sí, sí perfecto bien bueno continúo pero esto lo paso ligerito porque también no es algo que tenga que ser o sea hoy por hoy no es un eje prioritario del ser y su medio describir en profundidad lo que es el modelo de la medicina social es algo para que en todo caso se vea en tercer año y no tanto en el ser antes se le daba con mayor profundidad y progresivamente lo es como que lo vamos corriendo más hacia tercer año acá volvemos a lo que había dicho un poco en la introducción es decir hay distintos modelos para explicar la ocurrencia de los fenómenos de salud de enfermedad y uno de esos modelos es el modelo lo que llamamos el modelo de la medicina social este modelo de la medicina social en cierto sentido intenta ser superador de lo que es el modelo de riesgo de los factores de riesgo entonces este modelo de la medicina social lo que tiene como características es que va a analizar todo el fenómeno el fenómeno de enfermar pensando en lo que son los determinantes distribuidos en tres niveles en tres niveles de determinación y condicionamiento entre sí entonces esos tres niveles los llamamos el nivel singular el nivel particular y el nivel general pero hay otro otro modelo que también estaría dentro de lo que es la medicina social en este caso lo que yo estoy describiendo es lo que llamamos el modelo más el modelo de castellano le decimos habitualmente que es un modelo de la medicina social latinoamericana pero hay otro modelo de la medicina social anglosajona que es el modelo de las cajas chinas de un autor que se llama Mervin Sasser que no llama singular, particular y general a los distintos niveles le pone otro nombre pero para el caso para esta situación en la que estamos digamos que en segundo año de la carrera de medicina sería más o menos lo mismo ¿no es cierto? o sea es la misma sigue más o menos la misma lógica ¿sí? las diferencias podríamos decir que son sutiles entonces este modelo que es el que más usamos nosotros que tiene que ver insisto sería el modelo de castellano o el modelo de la medicina social latinoamericana a los niveles lo llama general, particular y singular ¿sí? ¿qué es lo que decimos? bueno no hay dudas de que las este el proceso de salud enfermedad cuando se materializa en los sujetos o sea en las personas ¿sí? esto lo hace como consecuencia de lo que son los estilos de vida lo que son los hábitos los comportamientos que tienen las personas ¿sí? pensemos en los estilos de vida o en los estilos de vida pensemos en los en el hábito de fumar por ejemplo en la determinada dieta que seguimos en la realización o no de ejercicio ¿sí? en comportamientos como por ejemplo tomar alcohol y manejar es decir todo un conjunto de cosas que ya están recontra estudiadas ¿no es cierto? que a nivel de los sujetos actúan este acercándolo al polo de la enfermedad digamos podríamos decirlo es decir que en el nivel singular nosotros vamos a analizar no solo la dimensión biológica sino que vamos a analizar también la dimensión psíquica y la dimensión cultural presente en el sujeto ¿sí? por eso preferimos no decir que este nivel es equivalente a hablar del individuo más que el individuo nosotros preferimos pensar en un sujeto y la diferencia entre sujeto e individuo tiene que ver justamente con esto último que digo que el sujeto no solo tiene esta dimensión biológica que está muy característicamente descripta en el individuo cuando hablamos de individuo sino que tiene es como que tiene metido dentro lo social todo esto de lo social lo tiene dentro en la noción de sujeto entonces cuando nosotros pensamos en un sujeto y en vez de pensar en un individuo estamos pensando en una persona que lógicamente tiene una dimensión psíquica y cultural que la tenemos también que analizar pero seguimos en el ámbito de lo singular ahora qué es lo que decimos nosotros bueno esta dimensión singular o este nivel singular no está aislado sino que estos estilos de vida el hecho de que la persona fume o que maneje alcoholizada o que utilice preservativo o no para a la hora de tener relaciones sexuales eso está determinado por las condiciones de vida es decir las diferentes condiciones de vida de los grupos sociales las diferentes condiciones de trabajo las diferentes condiciones ambientales es lo que determina las diferentes posibilidades que cada uno de estos sujetos van a tener de por ejemplo utilizar preservativo a la hora de tener relaciones sexuales de consumir alcohol de fumar de tener una dieta adecuada pensémoslo de consumir agua segura pensémoslo en algo así como muy simple un ejemplo que siempre uno repite bueno ¿de qué depende que los sujetos tengan acceso o no al agua potable? no depende solo de tener el hábito o de tener la decisión personal de y el conocimiento de saber de que el agua tiene que estar tiene que reunir ciertas condiciones de potabilización no solo tiene que ver con el conocimiento sino que tiene que ver con las condiciones de vida de la persona entonces no va a ser lo mismo tener el acceso al agua potable para una persona que tiene agua corriente ya potable que le sale de la canilla dentro de su domicilio que una persona que para poder acceder al agua potable tiene que obtener el agua de una canilla comunitaria que le queda dos cuadras que la tiene que meter en un bidón todo sucio o en un balde todo sucio y después tiene que llegar a su hogar y ponerse a hervirla o clorarla entonces no tiene la misma facilidad entonces ¿de qué depende eso? ese acceso al agua potable en definitiva y depende de las condiciones de vida ¿no? ahora ¿de qué depende que una persona o más que una persona que un cierto sector de la población tenga acceso al agua corriente y potable dentro de su domicilio y haya otro sector que no tiene acceso y que quizás no tenga acceso nunca al agua corriente y potable ¿quién determina en qué zonas hay agua potable y en qué zonas no hay agua potable? y eso se determina en otro nivel que es el nivel de las políticas públicas son las políticas públicas las que establecen prioridades y definen bueno el dinero que tenemos lo vamos a utilizar para pavimentar algunas calles o lo vamos a utilizar para mejorar la red de agua potable o lo vamos a utilizar para no sé comprar un ecógrafo o un nuevo resonador magnético para el hospital centenario entonces ¿quién define en qué se gasta el dinero? ¿sí? lo definen las políticas públicas políticas públicas económicas educacionales sanitarias etcétera entonces por eso decimos que las políticas públicas son las que determinan las condiciones de vida y que a su vez las condiciones de vida de los grupos son las que determinan los estilos de vida de los sujetos sociales ¿alguien? ¿sí? tengo una duda con relación a esto porque el otro día estamos estudiando y como que estamos hablando sobre las cuestiones del Estado y sobre el tema de los indicadores cuando hacemos los indicadores como promotores de salud ¿a qué nivel debemos llevar estos indicadores? por ejemplo hicimos un estudio hicimos los indicadores o sea ¿llevamos al municipio o llevamos para dónde? esto quiero saber en general cuando nosotros evaluamos o sea como decía un poco al principio los indicadores sobre todo lo que me van a indicar son las condiciones de vida lo que yo voy a poder evaluar son las condiciones de vida por lo tanto podríamos decir que estamos en el nivel de la particular ahora cuando pensamos que quizás vamos a evaluar una política pública después de que modificamos una política o supónganse un determinado desarrollamos un nuevo programa de salud que sería una política ¿no? o sea un programa vamos a hacer modificaciones en la en el programa de lucha contra la tuberculosis entonces nosotros vamos a construir indicadores después o vamos a medir indicadores para evaluar si gracias a ese programa de lucha contra la tuberculosis disminuyeron los casos de tuberculosis entonces ahí en ese sentido podríamos decir que esos indicadores también están evaluando la política pública es decir que sobre todo los indicadores los usamos para analizar condiciones de vida que sería del nivel particular y evaluar las políticas públicas que sería del nivel general ok bueno gracias ¿estamos? bien alguna duda respecto de esto supongo que un millón pero de esto del general particular y singular es relevante que ustedes no piensen digamos que o no digan en todo caso que en el nivel singular es equivalente a individuo porque para algunos docentes eso va a ser como una mala palabra y entonces o sea va a haber distintos rangos de tolerancia dependiendo de los docentes ¿no es cierto? es algo que obviamente se presta para que uno piense que son sinónimos que sujeto e individuo son sinónimos pero desde el punto de vista tanto de la salud mental o sea desde el punto de vista de la psiquiatría y de la psicología como de la sociología no son términos que no se consideran sinónimos ¿sí? el individuo es más pensado como una unidad indivisible igual una de otra o sea como cuando uno dice tengo seis manzanas y vos decís bueno son manzanas ¿qué diferencia puede haber entre una manzana y otra? son seis unidades iguales en cambio los sujetos cuando uno habla de sujetos uno está pensando justamente en toda la singularidad que tenemos nosotros es como que uno está priorizando esas diferencias que tenemos entre nosotros en vez de considerarnos todos unidades homogéneas ¿sí? entonces por eso porque obviamente cada cuando yo pienso en un sujeto estoy pensando en que esa persona tiene toda una historia detrás ¿sí? que explica justamente un montón de esas manifestaciones que tiene y que siente en cambio si yo pienso en un individuo los individuos uno podría pensar que pareciera como que son ahistóricos es decir como que no no influye toda su toda su vida y su historia insisto esto es más algo como quizás más discutible pero para que ustedes le estén más o menos al tanto de esa diferencia profe tengo una duda respecto a eso tengo entendido que bueno la flecha amarilla marca como la determinación y la roja la condición porque la roja es como menor digamos así en el gráfico y se toma así está perfecto que lo hayas detectado sí en realidad eso es porque en esta en esta lógica nosotros lo que sobre todo describimos es la relación de determinación pero que ojo que todo el concepto de a qué ser nos referimos con determinación es un concepto sumamente complejo lo que queremos lo que se quiere marcar la diferencia es con con que esto no se trata de una relación de causalidad sí que es algo de otros modelos no es cierto del modelo causal que insisto esto es como para cinco clases no es cierto o sea por eso no quiero profundizar tanto cuando hablamos de determinación es que lo que estamos diciendo es que hay una relación entre estos sí pero esa relación no es absoluta o sea si yo digo que las personas una persona que no tiene acceso al agua potable corriente adentro de su domicilio sí eso es esa es su condición de vida no es cierto o sea no tiene acceso al agua potable corriente dentro de su casa eso implica que necesariamente tiene que tomar que el agua que va a tomar va a ser agua no potable no, no necesariamente porque tiene la posibilidad está la posibilidad de que pueda este potabilizar hacer un utilizar algún recurso de potabilización casera y que entonces el agua pueda llegar a ser finalmente segura vamos a poner otro ejemplo que también muchas veces lo repito si yo pienso una persona que no tiene agua corriente en su domicilio necesariamente tiene que tener malos hábitos higiénicos no, no necesariamente o sea no es en el 100% de los casos por eso decimos la relación de determinación no es una relación de causalidad no es que si está presente o en este caso diría si está ausente el agua corriente entonces sí o sí tienen que tener malos hábitos higiénicos lo que estamos diciendo es que es en todo caso mucho más probable o mucho más entendible que haya personas que se les dificulte mantener buenos hábitos higiénicos en esas condiciones de vida eso es lo que estamos intentando establecer con esta relación de determinación es más complicado igual no es cierto pero bueno en cambio la relación de condicionamiento es más finita porque verdaderamente las posibilidades que los niveles inferiores tienen de condicionar los otros niveles es mucho menor que lo que es la relación de determinación y que queremos decir acá que puede ocurrir no es cierto que cambios a nivel del nivel singular o cambios a nivel particular se traduzcan en modificaciones de políticas públicas por ejemplo entonces es decir está abierta esa posibilidad es más remota más difícil de lograr pensemos qué chances tenemos nosotros las personas comunes de modificar las políticas públicas y no es tan sencillo por ejemplo nos tendríamos que organizar o sea qué chances tienen los habitantes de un barrio que no tienen agua potable de lograr el acceso al agua potable o sea de que se modifiquen las políticas públicas y acceden al agua potable cero no son por supuesto por eso la flecha está ahora eso requiere una gran organización requiere un montón de aspectos que no siempre se cumplen entonces lo que estamos planteando es que no necesariamente las cosas solo se pueden dar de este modo como sería la relación causal sino que también desde los niveles inferiores se puede condicionar a los otros niveles dale profe gracias bien bueno continúo entonces porque nos queda todavía un tramo más bueno esto nos lleva a otro punto un poquito menos conflictivo que esto del modelo de la medicina social pero también que suele dar cierta dificultad que tiene que ver con la salud obviamente que si nosotros quisiéramos decir bueno a ver una definición de salud y no no hay una definición de salud en ninguna parte del mundo en ningún lado se puede decir que hay una definición que sea superadora de todas las demás lo único que tenemos claro y que no es no es que está claro acá en esta facultad o en este plan de estudio sino en cualquier lado es que la definición que dio la OMS era simpática ¿no es cierto? esto del estado de equilibrio biopsicosocial este bienestar biopsicosocial es una definición simpática pero criticable es decir no es perfecta para nada perfecta y entonces todo el mundo lo que hace desde que apareció esa definición todos los autores se la han pasado criticándola ¿no? sobre todo ¿qué es lo que se le critica? esta idea de que se trata de un estado de equilibrio ¿no es cierto? o sea que uno llega a ese punto y en ese punto está en una perfecta salud esa idea de perfecta salud es como incoherente y lógica imposible de pensar no existe ninguna persona que pueda decir que está en ese estado de equilibrio biopsicosocial entonces el consenso más o menos mundial es que esto se trataría más que de un estado de equilibrio de un proceso la idea de proceso me recupera la idea de que esto está en movimiento de que no se trata de un punto sino que esto es un proceso dinámico continuo en permanente transformación y que a su vez no está la salud por un lado y la enfermedad por otro como si fueran cosas completamente separadas como que uno puede estar o sano o enfermo sino que se tratan de elementos o de puntas de un mismo proceso ¿no? ese proceso que decía dinámico continuo en transformación yo lo representé acá porque no encontraba el modo de ponerlo ¿no es cierto? porque no me gustaba ese gráfico horizontal también que habrán visto pero un poco esto tiene que ver con que estas situaciones con representar que estas situaciones extremas de bienestar absoluto por supuesto que no existe y el malestar absoluto sería la muerte con lo cual tampoco tenemos una persona viva por lo tanto es como que tampoco existiría adentro ¿no es cierto? sería una situación extrema y todos nosotros mientras estamos vivos vamos teniendo diferentes grados de bienestar podríamos decir ¿no es cierto? en algunos momentos estamos más en el extremo del polo de la enfermedad y en otros momentos podríamos considerar que estamos más cercanos al polo de la salud pero obviamente que esto es un transitar permanente si ustedes me apuran porque seguramente lo que ustedes quieren es dame la definición de salud ¿no es cierto? el primer punto es no digan la definición de la OMS porque ya sabemos que la definición de la OMS está nada más que para criticarla para eso necesitamos la definición de la OMS para poder pensar otras cosas entonces hay definiciones así de distintos autores la inmensa mayoría de las definiciones todas giran en torno a la misma idea ¿no es cierto? de recuperar esta idea del proceso y de decir que es un proceso que está en definitiva sometido a una permanente contradicción ¿no? entre aspectos que favorecen que favorecen la salud o que favorecen la vida aspectos que podríamos decir procesos saludables o protectores y otros aspectos que podríamos considerar malsanos o destructivos ¿sí? o que limitan la vida en definitiva palabras más palabras menos van a ver que hay distintos autores pero que todo lo que nos muestran es esto esta permanente contradicción ¿no es cierto? entre algunos procesos saludables y procesos destructivos y que a su vez este proceso que insisto es dinámico continuo en transformación que está sometido a permanente contradicción entre aspectos que favorecen y que limitan la vida está determinada histórica y socialmente ¿sí? que no es lo mismo analizar cómo se dio el proceso o cómo se da el proceso de salud o enfermedad atención a principios del siglo XX que cómo se da en el siglo XXI ¿sí? y que no va a ser lo mismo cómo se va a dar todo este proceso en las diferentes clases sociales entonces por eso decimos que está determinado por lo histórico y también está determinado por los aspectos sociales ¿sí? así que después ustedes pueden si dicen dame una definición y la definición va a ser lo que ustedes tienen que recuperar es proceso de salud enfermedad atención y van a tomar sobre todo este tipo de estas cuestiones ¿no es cierto? el proceso dinámico continuo y lo de la contradicción y que está determinada histórica y socialmente después ármenlo como a ustedes les salga ¿no es cierto? ¿alguna duda de esto? bueno había dicho al principio que tenemos que pensar que otro aspecto digamos que seguíamos con la epidemiología no solo tenía que ver bueno con pensar cómo medimos o cómo evaluamos la salud de la población los modelos de causalidad que tenemos sino también qué hacemos cómo intervenimos colectivamente para mejorar la salud de la población y entonces dentro de todas las herramientas que tenemos para intervenir y mejorar la salud de la población va en una de las principales que vamos a tener desde que apareció allá por la década del 70 en adelante ha sido siempre lo que llamamos APS o atención primaria de la salud ¿sí? pero por supuesto en general aparecen las políticas públicas en general la promoción de la salud la prevención las campañas etcétera la organización del sistema de salud etcétera por eso nos concentramos por un ratito en lo que es la APS en lo que es la atención primaria de la salud ¿sí? y acá también otra vez viene el clásico tema de las definiciones de cómo definimos atención primaria de la salud y tampoco es una tarea muy sencilla porque en realidad la digamos la definición en sí no es no hay discusión de cuál es la definición porque la definición surge de la declaración de Almahata que en 1978 eso está publicado por la Organización Mundial de la Salud dice que es la asistencia sanitaria esencial y esas son las palabras principales más palabras más palabras menos dice accesible para toda la comunidad con su plena participación es un costo aceptable es el núcleo del Sistema Nacional de Salud y contribuye al desarrollo socioeconómico del país fantástico esa es la definición del texto o sea que eso no es muy discutible porque esas son las palabras que emplea el texto oficial ahora bien la dificultad pasa por cómo interpretamos eso que está escrito entonces ahí es donde viene el conflicto porque ¿qué quiere decir esto de asistencia sanitaria esencial? ¿cómo interpretamos eso? entonces algunos lo pueden interpretar como que se refiere a que asistencia sanitaria se refiere a atención médica y que la idea de que es lo esencial lo interpretan como básico como algunos dicen algunos autores dicen como primitivo es decir servicios brindarle servicios de atención médica generalmente a una población carenciada pobre servicios ultra básicos lo mínimo en cuanto a la atención de las patologías y no es esa la lógica que había o el espíritu que había en la declaración de Almata en 1978 sino que cuando pensaba en una asistencia sanitaria estaba pensando más allá de lo que es la atención médica sino que estaba pensando en una asistencia para satisfacer las necesidades principales en salud a eso se refería con asistencia sanitaria por eso utiliza la idea de sanitario porque lo sanitario excede a lo médico no se refiere nada más que a lo médico y lo esencial se refiere a lo principal no a lo básico sino a lo principal a los digamos se refiere a la asistencia principal de modo tal de satisfacer todas las necesidades en salud entonces por eso el acceso al agua el acceso al agua potable y segura uno diría eso tiene que ver con la atención médica básica y no seguro que no y sin embargo es uno de los principales ejes que se destacan en la declaración de Almata un poquito más abajo donde aparece esta definición dice uno de los ejes prioritario para cualquier país que diga que va a llevar a cabo la atención primaria de la salud es garantizar que toda la población tenga acceso a un agua potable y segura del mismo modo también que tenga acceso a una nutrición adecuada entonces ese tipo de ejes forman parte de lo que es la asistencia sanitaria esencial interpretada así como un modo de satisfacer las necesidades en salud el otro punto también que cuesta interpretarlo es esto de que la APS se transforma en el núcleo del sistema nacional de salud es decir que todos los sistemas nacionales de salud los sistemas de salud de los distintos países tienen que reorganizarse alrededor de lo que es la atención primaria y qué quiere decir esto es que es que la atención primaria la atención primaria de la salud en definitiva es una estrategia donde se transforma todo el sistema de salud no sólo lo que vamos a llamar después primer nivel de atención es decir que no tenemos que confundir atención primaria de la salud con primer nivel de atención son dos cosas distintas y eso que es un error habitual un error no digo de los estudiantes digo sino es una confusión generalizada que suele que hay más de uno inclusive autores que pueden encontrar incluso por internet que los ponen de una manera bastante confusa y parece casi como si fuera lo mismo cuando nosotros pensamos en atención primaria de la salud no estamos pensando sólo en el primer nivel de atención ahora lo vemos un poquito más detallado eso fue en el 1978 pero 40 años después se volvieron a reunir en la misma ciudad solo que había cambiado de nombre y se llama Astana y volvieron a decir más o menos lo mismo pero con otras palabras con palabras que intentando ser un poquito más claro entonces hablaron de que la atención primera a la salud en definitiva se trata de una estrategia yo le agrego acá que una estrategia que quiere decir es un conjunto de acciones que hay que hacer a eso nos referimos con estrategia entonces vamos a decir que la APS es una estrategia para garantizar el derecho a la salud y el derecho a la salud y el bienestar mediante la atención y satisfacción de las necesidades de la gente a través de un proceso continuo que va desde la promoción de la salud la prevención de enfermedades hasta el tratamiento y la rehabilitación con lo cual lo vuelvo a decir en la siguiente diapo pero para que ya vayamos teniendo claro que cuando pensamos en la atención primera y la salud estamos pensando en promoción y prevención por supuesto pero también en tratamiento y rehabilitación no es que el tratamiento y la rehabilitación quedan excluidos de lo que es la atención primera y la salud para nada podríamos resumir diciendo que la APS en definitiva tiene tres componentes interrelacionados y sinérgicos que son por un lado lo que tiene que ver con cómo se debe organizar un sistema de salud para que toda la población tenga acceso y tenga cobertura ahora después lo desarrollo un poquito más pero cómo tiene que ser ese sistema para que siga la lógica de la atención primera y la salud tiene que estar organizado en niveles de complejidad creciente ahí es donde aparece un primer nivel un segundo nivel y un tercer nivel de la atención toda esta lógica de organizarlo por niveles forma parte de lo que es la atención primaria de la salud o de la estrategia que es que constituye la atención primaria de la salud por otro lado otro de los componentes tiene que ver con el hecho de favorecer que se implementen políticas sobre los determinantes sociales de la salud es decir esto que decía antes la provisión de agua potable tiene que ser una prioridad para cualquier país que diga que va a seguir la estrategia de atención primera de la salud garantizar acceso a la alimentación y hay otro conjunto de elementos son un par de ejemplos garantizar el acceso a la vacunación al programa ampliado de inmunizaciones garantizar el acceso a los medicamentos esenciales garantizar el acceso a una serie a un conjunto de cuestiones que se consideran prioritarias y por último otro componente que tiene también que se retoma después en la promoción de la salud es el hecho de favorecer fortalecer lo que es la participación comunitaria y el empoderamiento yo decía antes bueno un sistema de salud el sistema de salud tiene que estructurarse de un modo en particular si va a seguir la estrategia de la atención primera a la salud entonces tiene que el sistema de salud tiene que tener una cobertura de acceso universal y equitativo para toda la población esto es independientemente de que esté a cargo del estado es decir que sea público privado eso no tiene necesariamente que ser de un solo modo puede haber diferentes soluciones el asunto es que toda la población tenga cobertura y acceso o eso es por lo menos lo que se propone sobre todo en los últimos documentos de APS que tiene que estar implementado en todos los niveles los servicios de promoción prevención tratamiento y rehabilitación esto también es un tema que genera como mucha duda la promoción la prevención el tratamiento y la rehabilitación están presentes en el primer nivel de atención en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención no es que en el primer nivel se hace promoción y prevención y no se hace tratamiento eso es un error que solo puede pensar que ocurre de ese modo una persona que nunca fue a un centro de salud porque si ustedes hubieran ido alguna vez a un centro de salud habrían visto que el 90% del tiempo los médicos que trabajan ahí lo que están haciendo y todo el personal que trabaja ahí lo que está haciendo es atención entonces está haciendo una atención un tratamiento están prescribiendo tratamientos en muchos casos se hace ciertas prácticas de rehabilitación se hacen también en los centros de salud y cuando queda tiempo se hacen prácticas de promoción y de prevención también pero en el primer nivel se hace todo en el segundo nivel también perdón que te corte sé que no es una clase de consulta pero te podría consultar la definición de centro de salud sí, no sé por qué me han consultado de repente nunca en la vida nadie me había consultado acerca de qué es un centro de salud y en los últimos diez días hubo cinco personas porque yo hago la introducción y siempre hablan de un centro de salud entonces está bueno definir por eso para la introducción la quería saber no sé alguien les preguntó qué era un centro de salud o algo como para digo para orientarme acerca de qué es lo que tiene que incluir esa definición no a mí me preguntó ¿quién te preguntó? Vázquez una profe de psiquiatría ajá y no le alguna idea de que o sea vos le dijiste algo que no le gustó o para dónde lo encaraba no sé hablé básicamente que o sea lo lo ubicarías en el primer nivel de atención a la salud que sería la ps donde ahí se se cortó y no te escuché al final sí yo pensaba en definir como una institución una institución pública efectora de la salud que tiene como finalidad ofrecer el servicio a la población a la comunidad de promoción y prevención y definiría la promoción y también definir definir definiría la prevención en los tres niveles primaria secundaria teseario donde entraría así también el tratamiento y nada lo ubicaría en el primer nivel está bien así o en el centro en el centro de salud se realiza tratamiento lo que más se hace es tratamiento lo que menos se hace es promoción en la realidad digamos o sea si vamos a la realidad si vos me decís lo teórico y lo teórico sería que en ese primer nivel de atención es decir en los centros de salud debería estaría habría más chances de hacer actividades de promoción pero la realidad actual es que lo que más se hace es tratamiento entonces no digas que en el centro de salud solo se hace prevención y promoción porque no se hacen las cuatro cosas prevención promoción tratamiento y rehabilitación en la definición de prevención que yo agarré del cuaderno del alumno de injuria me divide en tres niveles y el secundario estaría el tratamiento eficaz y en el terciario la prevención terciaria estaría la rehabilitación o cuidados paliativos por eso sí es un tema eso de la prevención y los tres niveles de prevención son bastante confusos la prevención primaria para el ser vos lo que tenés que focalizarte en todo caso es prevención primaria apenas y mencionar en todo caso prevención secundaria y ni meterte en prevención terciaria en injuria puede ser que le den más relevancia pero no deja de ser una cosa bastante complicada sobre todo prevención terciaria es medio bolazo sí yo por lo que por lo que estoy leyendo y por lo que entiendo por lo que fui leyendo a lo largo de la carrera en realidad los tres niveles es más una cuestión estructural de complejidad de eficiencia de recursos quiero decir de distribución de recursos exacto por lo tanto de acciones claro porque en realidad vos tenés las cuatro las cuatro las cuatro acciones en todos los niveles después vos por una cuestión de eficiencia que no podés poner centro de complejidad en todos los barrios lo dividís en estos niveles donde bueno acá bueno en la en la diapositiva dice por ejemplo el primer nivel no tiene internación el segundo ya tiene internación pero general el tercero ya es como que aumenta la complejidad pero todo visto desde un punto de vista material por así decirlo puede ser sí sí totalmente obviamente al variar la complejidad que tenés eso se traduce como como pongo ahí digamos en que no tengo quirófano obviamente no va a ser cirugía en ese sentido seguro pero no quiere decir que conceptualmente no se hagan tratamiento a ver qué decía acá en chat me pusieron no alcanzo a leer quizá la diferencia está en que el centro de salud es más cercano a la comunidad sí totalmente por supuesto el centro de salud la lógica del centro de salud es que esté lo más cercano a la población en cambio obviamente los hospitales van a estar ubicados quizás en otras en otros lugares porque obviamente no voy a tener tantos hospitales como tengo centros de salud porque los centros de salud son más chiquitos entonces por eso pueden estar más cercanos a la comunidad muchas veces los hospitales están más en la zona céntrica de una ciudad sí, Catalina acá en Rosario lo que también me enteré así hablando con maestros sería además de esa cuestión del edificio en sí de no tener camas sería una atención más territorial o sea yo que vivo en calle San Nicolás de Mendoza ya me intenté hacerme ver en el provincial y no me atiende me deriva o al Carrasco o al Centenario por mi propia localización de barrio entonces me dijeron eso que el centro de salud como dijo la compañera va a estar más cercana al vecino al vecindario a donde pueda ser atendido por tu ubicación y que no tendrías ni camas para internación ni un grado de especificidad de complejidad en la atención y además intentan organizar cómo es tu trayecto en la consulta con el sistema de salud entonces la idea es que vos ingreses por ese primer nivel de atención que está constituido por los centros de salud y que en todo caso desde esos centros de salud te deriven después a diferentes niveles de complejidad a partir de lo que es la referencia y la contrarreferencia esto que menciona acá digamos son niveles coordinados o sea todos estos niveles estos tres niveles están coordinados por esta referencia el hecho de que a vos te refieren desde el centro de salud te refieren a un determinado hospital que es con el que está eso ya depende de cómo está organizado los tres niveles en cada localidad ¿no es cierto? en este caso como a vos te dijeron hay determinados centros de salud que después derivan al provincial y hay otros centros de salud que derivan al hospital centenario entonces hay toda una estructura de un modo de organizarse que es por ahí dependiente de cada una de las localidades pero la lógica indica eso de que uno debería ingresar por el primer nivel de atención que está representado por esos centros de salud que están a nivel territorial que están cercanos a la población y a partir de ahí derivarte a los distintos si no lo pueden resolver ¿no es cierto? derivarte a los distintos a los otros niveles un tema que muchas veces genera también cierta discusión porque obviamente más allá de toda esta definición teórica a veces a uno dice bueno a ver ponemos un ejemplo y esos ejemplos son difíciles de poner porque depende de la localidad de la que estemos hablando y entonces ponemos la ciudad de Rosario como ejemplo y de hecho ya de por sí el sistema de salud argentino es muy confuso ahí voy Valentina ahora la leo y termino la idea y leo lo que pusiste nuestro sistema de salud es bastante complicado entonces tiene una organización en lo que es el subsector público y una organización diferente en lo que es el subsector privado entonces y además tenemos separado lo que es la provincia de lo que es la municipalidad y hay momentos en los que coexisten y otros momentos en los que compiten entre sí entonces no no queda muy claro la organización que se tiene si uno está dentro de lo que es la ciudad de Rosario porque hay hospitales que son provinciales y hospitales que son municipales y hay centros de salud municipal y centros de salud provinciales entonces hay también un cortocircuito ahí entre entre un subsector y el otro entonces uno de los temas que por ahí genera dificultades es bueno decir y a ver dame un ejemplo de segundo nivel de un hospital de segundo nivel y un ejemplo de hospital de tercer nivel entonces ahí no es tan sencillo ponernos de acuerdo a qué llamamos hospital de segundo nivel y hospital de tercer nivel entonces yo por eso para que no sea una cuestión de mi palabra contra la de otro docente que puede a lo mejor explicarlo de otro modo simplemente yo busqué en la provincia de Santa Fe en el ministerio de salud de la provincia de Santa Fe cómo el ministerio de salud de la provincia de Santa Fe interpreta o considera el nivel de complejidad de cada una de las instituciones de los efectores que tiene de salud en la provincia y entonces si ustedes lo pueden hacer ustedes pueden entrar a la página de santafé.gov.ar ven acá tienen el sitio web disponible en santafé.gov.ar en la parte de Santa Fe Salud y actualmente se considera el hospital centenario como de tercer nivel el hospital provincial también como de tercer nivel el de niños el Vilela de tercer nivel el de Clemente Álvarez de tercer nivel la maternidad Martín la consideran como de tercer nivel el de niños zona norte como de tercer nivel yo todavía pensé que eso con suerte le daba para segundo nivel pero la provincia de Santa Fe el ministerio de salud de la provincia de Santa Fe hoy por hoy lo tiene establecido como de tercer nivel y por supuesto el Eva Perón que sería el granadero Baigorri entonces que ese siempre pensamos que era de tercer nivel yo sé y como como ejemplo de segundo nivel puede ser el Roque San Espeña el Carrasco el Carrasco el Roque San Espeña serían los hospitales de segundo nivel digamos esos dos que son municipales pero por eso digo quizás a mí no me parece adecuado que en un examen final uno tome la decisión por ejemplo aprobar o no aprobar a un estudiante en función de que sepa exactamente cómo el Estado cómo el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe decidió organizar en los tres niveles cómo ordenar a los distintos defectores porque eso es algo que incluso puede llegar a ser cambiante porque qué es lo que va a hacer que un hospital de estos pase de segundo a tercer nivel y por ejemplo que le compren un tomógrafo un resonador que inauguren un quirófano de alta complejidad entonces esto es cambiante y el que no trabaja en esas instituciones y no está actualizado con esas instituciones entonces puede no saber exactamente cómo se considera en la arquitectura del sistema de salud local a qué institución se la va a llamar se la va a considerar de tercer nivel y a cuál de segundo nivel lo que es bastante indiscutible es que el primer nivel son los centros de salud y los centros de salud no se transforman de la nada en un segundo nivel o un tercer nivel hasta ahí estaríamos más o menos cerca ahora después hay otra cosa por generar confusión dentro de la provincia de Santa Fe que son los zamcos los zamcos no están en Rosario están en las otras ciudades que forman parte de la provincia de Santa Fe y hay zamcos que son que se consideran de primer nivel y otros que se consideran de segundo nivel con lo cual cómo uno puede saber cuál es de primer nivel y cuál es de segundo y ustedes no lo pueden saber ni yo tampoco tengo que ir y buscarlo ahí en la página y ver en esa región cómo van a organizar los distintos efectores por eso para mí no tiene sentido saberse de memoria porque sería ridículo saberse de memoria exactamente cuáles son cómo es el nombre y apellido de los efectores de segundo nivel y de tercero lo que tenemos que saber es que la lógica tiene que ver con esto que mencionábamos antes con el hecho de que hay un primer nivel territorial como dijeron ustedes perfectamente que están cercanos a la población que tienen o que están formados qué tipo de profesionales hay adentro de un centro de salud y son sobre todo estamos hablando de médicos generalistas médicos clínicos pediatras puede haber ginecólogos por supuesto puede haber personal de enfermería puede haber trabajadores sociales puede haber psicólogos y después puede haber algunos especialistas dando vuelta que vayan de vez en cuando puede o sea los centros de salud son en ese sentido son a veces heterogéneos pero el núcleo principal está dado por sobre todo la medicina general en cambio cuando yo me paso a un segundo nivel ahí es donde me van a empezar a aparecer también los especialistas y donde voy a tener el endocrinólogo y el endocrinólogo va a aparecer en un segundo y tercer nivel no sé por tirar cosas así en el aire un parto donde lo voy a tener y no voy a tener un parto en el centro de salud por más que sea un parto normal no va a ser en el centro de salud porque obviamente no tengo la estructura para recibir al niño en ese lugar entonces un parto lo voy a tener que hacer en un segundo o tercer nivel dependiendo si estoy pensando en un embarazo complicado o no entonces digo todo esto hay que ir viendo caso por caso y no es un tema tan sencillo como para uno describirlo entonces lo mínimo que uno tiene que saber es esto ¿no? de que el primer nivel a ver de la otra sí que decía Valentina entonces lo podemos definir como una institución de salud que se ubica en el primer nivel de atención totalmente que está enfocado en la atención de la comunidad y están localizados en cada barrio sí sí todo eso va pero también le tenés que agregar el hecho de los profesionales que trabajan ahí dentro del centro de salud que no tiene camas de internación claramente que no tiene quirófano y que cumple estos roles que estábamos diciendo ¿no es cierto? sobre todo de actuar en promoción prevención atención y rehabilitación pero sí tiene que ver con eso ¿sí? es una la palabra técnica que es un efector de salud yo utilizo yo utilizo la idea de que es una institución una institución en ese sentido ¿no? podría alguno podría decir es una organización también pero para mí es como un término más confuso pero sí es un efector de primer nivel en Argentina centro de salud es eso digamos ahora en otro país la idea de centro de salud podría llegar a ser más confusa porque no te dice que el centro de salud tiene que ser necesariamente de primer nivel pero en Argentina cuando nosotros decimos centro de salud lo pensamos como un sinónimo de centro de atención primaria y estamos pensando sobre todo nos referimos a esos efectores que son públicos son del subsector público que están anclados ahí en el territorio y que hacen todo este tipo de actividad que estamos diciendo Profe una consulta la maternidad Martín ¿quieren el CEMAR o dónde? sí ahí y si la maternidad es tercer nivel el CEMAR sería ¿qué? ¿segundo? o tercer me confundí en eso ah vos te refierís bueno porque en el CEMAR claro están las dos cosas digamos está la maternidad Martín y está la parte de consultorios que hay de consultorios de especialidades entonces traerlo todo sería tercer nivel sería todo tercer nivel sí ahora si vos me decís viene la municipalidad y ellos en una época te digo porque en una época ellos lo consideraban que la parte del consultorio de especialidades de ahí era creo que alguno decía que era como una especie de cuarto nivel pero insisto eso es la lógica que puede llegar a tener la municipalidad en definitiva vos ¿qué consultorios hay ahí? y ahí tengo consultorios de especialistas así que claramente eso está incluso por encima de un segundo nivel o sea sería un tercer nivel el CEMAR pero es de atención ambulatoria el CEMAR es de atención ambulatoria es decir que no son consultorios no hay internación ahí donde si hay internación por supuesto en la maternidad Martín ¿puedo seguir con el tema? sí, sí bien y después tenemos bueno el tema promoción de la salud promoción de la salud también tiene bueno una definición que viene esto viene de la carta de Ottawa sobre todo ¿no es cierto? de 1986 y donde la podemos definir como un conjunto de acciones también o sea también se trata de una estrategia en definitiva que lo que busca es aumentar las posibilidades de las personas y de la comunidad de poder cuidar su salud y de mejorar sus condiciones de vida acá puede aparecer palabras más palabras menos puede ser el otorgar herramientas a la comunidad para que puedan controlar mejor los determinantes de su salud pero en definitiva se refiere a lo mismo que estoy diciendo acá ¿no es cierto? o sea se trata de un conjunto de cosas que se hacen que se proponen de un conjunto de propuestas que lo que buscan es lograr que la población pueda cuidar mejor su salud para poder cuidar mejor su salud tiene que mejorar sus condiciones de vida entonces por eso la promoción de salud apunta a eso a diferencia de lo que es la APS la APS está más enfocada en en el estado ¿sí? tiene una mirada más que nada de como de política pública del estado una estrategia para que la lleve a cabo el estado en cambio la promoción de la salud que viene como de otro lado porque digamos la APS venía más de la Organización Mundial de la Salud en su momento y la y la promoción de la salud viene más de de hecho por eso siguiendo el modelo canadiense lo toma la Organización Mundial de la Salud pero viene como desde otra perspectiva una perspectiva más occidental bueno la la idea acá está más enfocada en la población en general no tanto en el estado ¿sí? el estado igual es partícipe ¿sí? en alguno de estos ejes principales que yo menciono pero se hace más énfasis en la población en general entonces estos los ejes principales de lo que sería la promoción de la salud tienen que ver como decía antes que también aparecía en la APS que es el el hecho de fomentar la participación y el empoderamiento comunitario ¿no? y cuando pensamos en participación y empoderamiento estamos hablando de que la población pueda expresar las necesidades pero sobre todo tomar decisiones o sea la población participa cuando toma decisiones no cuando pone el brazo para vacunarse o sea decir que que tiene una gran participación en salud porque acepta ir a vacunarse eso no es participación comunitaria participación comunitaria es cuando puede decir bueno las necesidades en nuestro barrio tienen que ver con que tenemos un montón de chicos que se mueren de enfermedades diarréicas y evidentemente eso tiene algo que ver con el agua con la mala calidad del agua que nosotros tenemos entonces cuando puede expresar esas necesidades y puede se le da cierto poder de decisión porque eso habitualmente lo tiene el Estado ¿no es cierto? que el Estado lo tiene que delegar en la población la capacidad de decidir bueno y a ver y qué podemos hacer de qué modo se puede mejorar esta situación bueno entonces ahí realmente hablamos de la participación comunitaria con lo cual estamos hablando de que no es nada sencillo lograr que la comunidad participe porque no es nada sencillo lograr que el Estado acepte que la población esté empoderada por lo general el Estado es como que no le gusta que la población esté empoderada pero es uno de los ejes principales de la promoción de la salud o sea lograr el empoderamiento de la población otro eje fundamental y que es el más difundido de todos es el que primero si yo les preguntara a todos ustedes bueno y qué es la promoción de la salud lo primero que me van a decir es esto ¿sí? que tiene que ver que en realidad forma parte de lo que es la educación para la salud o sea dentro de todo lo que es la promoción de la salud hay un ítem un eje que tiene que ver con que con el hecho de promocionar estilos de vida saludables ¿no es cierto? o sea hay como una especie de receta que dice bueno uno va a vivir más si cumple con ciertos estilos de vida cierta dieta que se considere saludable de estas cosas que ya las sabemos de memoria ¿no es cierto? entonces realizar ejercicio físico etcétera bueno promocionar esos estilos de vida saludable en parte es gracias a la información para la salud forma parte de lo que es la promoción pero no es lo único digamos no podemos pensar que la promoción la salud quede reducida nada más que a este ítem ¿sí? por otro lado también otro eje fundamental es el fortalecimiento de lo que se habla de lo que se llama entornos saludables o ciudades saludables que ustedes lo tienen un texto ahí en el cuadro del alumno que aparece esto tiene que ver con pensar los distintos ámbitos en los que nosotros habitualmente estamos el ámbito hogareño el ámbito del trabajo el ámbito de la escuela para los niños que todos tienen que ser ámbitos saludables en sí es decir no te tienen que estar se tienen que minimizar por ejemplo los riesgos que pueden ocurrir en todos esos lugares o sea por poner un ejemplo muy quizás que parece como muy chiquito o muy pavo pero en un hogar donde hay una instalación donde hay niños y la instalación eléctrica es inadecuada es peligrosa eso no lo podemos considerar un hogar saludable por supuesto que las imágenes que veíamos al principio de una vivienda precaria de tipo villa miseria por supuesto que no va a ser un entorno saludable para una familia obviamente que no pero un lugar de trabajo donde no se cumplen condiciones mínimas de resguardo de los trabajadores tampoco va a ser un entorno saludable entonces hay que priorizar este tipo de cuestiones estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental pero que cuando pensamos en lo ambiental no estamos pensando solamente en el ambiente exterior sino que estamos pensando en estos tipos de ambiente también la escuela el trabajo y el hogar y un último punto que es el que más tiene que ver con el estado que es el asunto del desarrollo de políticas públicas saludables estas políticas públicas saludables se piensa o el eslogan digamos es que todas las políticas que desarrolle un estado tienen que tener como fin o como parámetro considerar a la salud es decir qué impacto en la salud pueden llegar a tener entonces no se refiere solo a las políticas que llevan a cabo de salud puntualmente las políticas vinculadas con el ministerio de salud por ejemplo sino con que todas las políticas públicas que se llevan a cabo las políticas que surgen de lo económico de desarrollo social o lo que sea que tengan en cuenta qué influencia pueden llegar a tener en la salud de la población y disculpe yo tengo una consulta con este tema porque nosotros usted dijo que no nos detuviéramos en el tema del entorno perdón de los estilos de vida que es por ahí uno lo que está más cerca como agente de salud con el paciente ¿no? y esto de la participación y el empoderamiento que por ejemplo lo podemos ver esta estrategia en una de las unidades de la comunidad mapuche que se organiza para para por la protesta nuestro rol como agente digamos de salud hasta donde llega nosotros porque es verdad que el estilo de vida es lo que más podemos hacer mediante una educación o una estrategia de promoción de una potabilización de agua a pequeña escala o ciertas recomendaciones y demás pero esto de participación de empoderamiento o abordar el tema de políticas públicas como agente de salud ¿cómo se hace? Bien está perfecta la pregunta y todo lo que decís Griselda a ver acá hay como distintas cuestiones primero yo no digo que esto de que la promoción de estilo de vida saludable como que no nos tengamos que detener en eso sino digo que no es el único punto a eso me refiero que cuando pensemos en promoción de salud pensemos que incluye las otras cosas que por supuesto que dependiendo del trabajo que nosotros tengamos o de el rol o de cómo nos insertemos nosotros en la sociedad vamos a tener más posibilidades de intervenir en este punto en el punto de la promoción de estilo de vida saludable o en el fomentar la participación o en el fortalecimiento de los entornos saludables o en desarrollo de políticas públicas ¿no es cierto? eso va a depender de qué rol juguemos nosotros vos decís bueno como agente de salud está bien tengo ahí la diapo que viene justamente tiene que ver con pensar el rol del promotor de la salud ¿sí? ahora pensemos una cuestión una cosa es el agente de salud y otra cosa es el promotor de la salud o sea vos te estabas refiriendo como agente de salud pensando en que vas a ser un trabajador de la salud ¿no es cierto? entonces vos como dentro siendo un trabajador de la salud tu rol va a ser el de un profesional médico entonces el profesional médico ¿qué tan promotor de la salud es? y yo diría que no es el principal promotor de la salud o no está pensado para que sea eso porque no quiere decir que vos entonces tengas que dejar de hacer para lo que estudiaste que en definitiva es para sobre todo para atender y dar una respuesta al proceso de salud de enfermedad de atención y que te dediques a hacer cosas para las que no estudiaste como por ejemplo fomentar la participación comunitaria que no es una actividad sencilla de hacer y para la cual no te dieron ningún tipo de herramienta a lo largo de todo el estudio de medicina o sea si vos lo que estudiaste durante los 6 años que estudiaste medicina era el tratamiento de procesos patológicos tenés que seguir haciendo el tratamiento de los procesos patológicos ahora eso no quiere decir que vos no tengas que entender primero cómo llegaron a ese punto al punto de enfermarse la población o que no tengas que entender que el tratamiento que vos podés llegar a realizar prescribiendo a lo mejor algún fármaco va a ser algo muchas veces paliativo que no va a resolver el problema de fondo y que el problema de fondo se va a resolver con alguna política pública o se va a resolver con mayor participación o se va a resolver de otro modo ¿no es cierto? pero no sé si se entiende lo que estoy diciendo de que no quiere decir que yo no estoy diciendo que el accionar médico tiene que dejar de ser el accionar médico que todos conocemos y que tiene que ser solamente el promotor de la salud para nada para nada puede hacer dentro de la promoción de la salud puede jugar un pequeño rol ese rol que juega el médico como promotor de la salud es ese que vos dijiste esto vinculado sobre todo como un gran difusor de información saludable con un gran poder de convencer a la población o sea cuando el médico dice tal cosa es buena muchas personas le creen al médico entonces en ese sentido juega un rol pero ojo que también el médico juega un rol a la hora de decir bueno mira todo bien como yo ya lo puse un montón de veces el ejemplo todo bien la diarrea que tiene tu hijo vamos a hacer todo lo posible para que no se deshidrate que eso es lo principal lo que hay que resolver es el problema puntual actualmente pero el médico es el que también tiene que marcar que eso es un fenómeno que se va a repetir que va a volver a ocurrir que va a volver a haber una diarrea hasta tanto no mejoran las condiciones de vida de la población entonces si toda la población está hacinada y obviamente que cuando haya bronchiolitis va a haber un brote de bronchiolitis mucho más relevante que si la población no estuviera hacinada y así con la mayoría de las patologías se le puede buscar siempre alguna vinculación con las condiciones de vida porque las malas condiciones de vida se relacionan con determinados modos de enfermar y morir entonces también es el médico y también está actuando ahí en cierto sentido como promotor cuando está marcando esto que digo acá esto de identificar las necesidades colectivas y actuando también como mediador entre el estado y la comunidad entre el centro de salud y el barrio esto también lo hace el médico ahora no necesariamente tiene que ser el médico por eso el promotor de la salud no necesariamente es un médico el promotor de la salud puede ser cualquier persona cualquier miembro de la comunidad que sobre todo lo que tiene que conocer es al barrio y los vecinos eso es lo principal claro esa era la segunda pregunta si había como un trabajo intersectorial por decirlo de alguna manera para que esto no quede ahí en digamos en tratar de de promover estilos de vida o sea de qué me sirve a mí o sea por un lado me sirve yo conocer el entorno donde está inmerso digamos nuestro paciente el trabajo que tiene como es su estructura familiar y demás porque me va a llegar me va a llevar a comprender mejor el proceso de salud o enfermedad pero hasta dónde yo puedo hacer esa era la pregunta si existe un sector que yo puedo derivar o que sé cómo se lleva eso en la medicina no sé no sé si se me entiende la pregunta si te entiendo perfecto y justamente ahí es donde vemos esto que antes lo decíamos de un modo como muy como más intangible y como poco concreto que decíamos la promoción de la salud en los centros de salud cómo se puede dar la promoción de la salud en un centro de salud y bueno y por qué a veces de tanto énfasis que hacemos que la promoción de la salud es muy relevante en ese primer nivel de atención nos olvidamos que también se hace tratamiento ¿no es cierto? pero bueno ¿por qué hacemos tanto énfasis en la promoción de la salud en ese primer nivel? porque justamente es donde más contacto con la población tenemos entonces todo eso que vos decís de conocer cómo es el entorno del paciente conocer cuáles son sus condiciones de vida eso lo puedo saber en la medida que yo conozco el territorio en el que trabajo y entonces como en el centro de salud estoy trabajando en un territorio no solo voy a estar yo como profesional médico sino que también van a estar los trabajadores sociales va a haber psicólogos va a haber es decir como vos decís es algo intersectorial van a estar va a estar la vecinal van a estar o sea los miembros de la comunidad y el trabajo es colectivo o debería ser colectivo después qué tanto de eso realmente se hace en la realidad no te sabría decir porque va a depender de cada centro de salud en algunos centros de salud tienen muchísimo trabajo territorial y no solo hacen la parte de atender la diarrea pero el médico juega un rol dentro de eso pero no es el único que participa de todas esas actividades insisto en ningún momento deja de atender una diarrea por ir a a dar una charla acerca de cómo potabilizar el agua o sea o de mecanismo de prevención para la ITS entonces son distintos aspectos ¿no es cierto? en donde el médico juega un rol ¿sí? pero no no se elimina una de esas actividades ¿entienden? sí pero fue genial muchas gracias entonces pensemos insisto en que el promotor de la salud no necesariamente es el médico ¿no? el médico tiene un rol pero no es el único promotor de la salud entonces obviamente que si volvemos a esta cuestión el tema de la promoción de estilo de vida saludable inclusive el hecho de pensar que cada uno de los entornos sea saludable eso de última el estado interviene ¿no es cierto? porque las escuelas por ejemplo muchas de las escuelas de la provincia de Santa Fe que no tenían gas cuando no tienen gas en pleno invierno eso por supuesto depende del estado pero también depende de los que forman parte de esa escuela que encuentren el modo de lograr que se ponga o otros modos ¿no es cierto? de calefacción que no sea es decir cómo adaptarse a esas condiciones lo mismo en los lugares de trabajo si uno dice bueno ¿de quién depende que el lugar de trabajo sea saludable? ¿y depende del estado? y no no depende del estado depende de a lo mejor de una empresa ¿no es cierto? de los dueños de la empresa pero depende de los trabajadores que los trabajadores también se organizen sindicalmente depende de que el sindicato también se ocupe de que las condiciones de trabajo sean buenas entonces a eso me refería con que la promoción de la salud no necesariamente se refiere solo al estado sino se refiere a la comunidad en general ¿sí? lo respecto del hogar va a depender de las familias también ¿sí? entonces ¿qué hace el promotor de la salud? bueno el promotor de la salud tiene que conocer el barrio tiene que conocer a la comunidad entonces insisto a veces el médico no tiene tiempo para hacer todo ese tipo de cosas porque eso implica salir del centro de salud y muchas veces estás encerrado en el centro de salud porque no paran de llegar pacientes para atender problemas puntuales de salud de enfermedad entonces ahí ¿qué vas a hacer? y el que los pueda atender el médico no los puede atender el trabajador social entonces el trabajador social cumple otro rol y muchas veces tiene más chances de conocer la realidad comunitaria ¿sí? entonces por eso los promotores de la salud pueden no ser médicos y van a formar parte de este equipo interdisciplinario que va a trabajar sobre la salud de la comunidad ¿sí? esto de actuar como mediador entre estado y comunidad es algo que es muy relevante porque muchas veces hay un montón de herramientas que brinda el estado que la población no tiene acceso porque no las conoce porque no sabe cómo usarlas entonces no siempre insisto va a ser el médico el que va el más idóneo para hacer este tipo de actividades pero muchas veces sí es el promotor de la salud que insisto muchas veces es un miembro de la comunidad ¿sí? y bueno por supuesto que va a promocionar los estilos de vida saludables etcétera etcétera cierro con lo último y después estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer que es el tema de saneamiento ambiental cuando pensamos en saneamiento ambiental estamos pensando en un conjunto de acciones de salud pública ¿sí? cuyo fin es mantener las condiciones ambientales aptas para el desarrollo humano podríamos decir ¿sí? entre las prioridades o sea cuando nosotros pensamos en saneamiento ambiental estamos pensando en un conjunto de acciones sobre todo y ese conjunto de acciones son básicamente tiene que ver con la potabilización del agua o con asegurar que el agua sea segura y apta para el consumo humano con el tratamiento de las excretas es decir los distintos sistemas que tenemos de tratamiento de excretas para eso tienen textos en el cuaderno del alumno ¿sí? hay un texto de Rondelli que habla sobre los diferentes modelos de tratamientos de excretas por eso también hay un texto sobre acerca de la potabilización del agua y otro eje también del saneamiento ambiental tiene que ver con el control de vectores pensemos con el caso del dengue que tuvimos hace poco con la epidemia pero también con el caso de la fiebre hemorragica argentina o el jantavirus cuando hablamos de vectores que son los roedores y por supuesto también la eliminación de residuos entonces cuando pensamos en saneamiento ambiental estamos pensando en sanear el ambiente es decir en arreglar el ambiente es decir en potabilizar el agua en tratar hacer un adecuado un sistema de eliminación discreta un adecuado control de vectores y una adecuada eliminación de residuos también podríamos pensar la contaminación del aire evitar la contaminación del aire la disposición de la basura una consulta ¿sabes por qué que sacaron el texto de control de vectores del cuaderno del alumno? Sí porque era una porquería entonces lo sacamos porque era era muy confuso y la idea era pensarlo para poner algo mejor o más simple y no y todavía no lo hicimos entonces quedó simplemente como enunciado la idea de que hay un control de que habría que hacer un control de vectores y que eso forma parte del saneamiento ambiental pero tampoco no era como para profundizarlo demasiado pero sí es lo mismo también el de que no me acuerdo si ya lo sacamos o no pero había uno de contaminación del aire y hay todavía claro la idea sería la prioridad es la potabilización del agua lo de la eliminación discreta porque lo toman muchos muchos docentes lo toman y quizás ese texto también requeriría cierta reestructuración y después los otros nombrarlos nada más pero no no para desarrollarlos o sea el examen dura 15 minutos no podemos hasta 15 minutos hablando de control de vectores sino que en qué momento hablamos de los otros contenidos se entiende para el tampoco se puede exagerar muchos de estos temas o sea son temas que son relevantes porque siempre han formado parte de lo que es la salud pública pero tampoco puede quedar reducido el examen nada más que a que a esos contenidos chicos alguna duda algo que que quieran yo le quería consultar que hice una definición digamos de todos los textos leídos de atención primaria y quería saber si desde su punto de vista me podría dar un ok a ver decina bueno puse que se basaba en una estrategia integral que busca la participación activa en promoción prevención tratamiento y rehabilitación con un rol activo de compromiso tanto de la gente de salud como de la comunidad y el estado como garante y que es una acción permanente destinada a intervenir sobre los distintos determinantes que van a influir en la salud individual y colectiva bueno bueno sí pero vos te vas a acordar todo eso y lo vas a decir tal cual porque mirá que si le cambiás tres palabras puede cambiar completamente el sentido de lo que decís bueno creo que sí porque la alarmé pensándola en algo para no decir de memoria la atención la definición de atención primaria que dice el cuaderno porque me resulta más difícil decir eso de memoria que pensar en esos conceptos que no tienen que faltar digamos sí estoy de acuerdo por eso yo digo si ustedes van a decir es la asistencia sanitaria esencial tiene ya de entrada tienen que ir diciendo pero guarda que voy a explicar que yo digo que es la asistencia sanitaria esencial pero les voy a explicar a qué entiendo por asistencia sanitaria esencial sin esperar a que el docente te lo pregunte por eso es que yo lo encaré para ese lado vos lo que estás diciendo está todo en línea general está bien sí pero le falta a lo mejor la idea de algo más concreto entonces no sé si te va a dar el tiempo como para poder explicar un poquito mejor eso y en algún lado van a aparecer los niveles o sea esta organización del sistema en tres niveles eso yo creo que lo tenés que enfatizar porque para muchos docentes eso es uno de los aspectos centrales entonces en algún momento te van a querer preguntar y qué es el primer nivel de atención y cuál es el segundo entonces más a lo más que no lo dejé o sea yo puse que centro de salud constituía un efector de salud que constituye los dos primeros a niveles de atención primaria la atención primaria y ahí explicaba con la intención que me pregunten cuáles eran los niveles como que yo nombraba que el centro de salud era uno de los primeros niveles y como que dejaba abierto si me iban a preguntar los otros o no decir que eran tres pero bueno bueno puede ser o sea básicamente APS tiene que ver entonces con el derecho a la salud con la satisfacción de las necesidades y con una organización particular de los el sistema de salud en niveles de atención de complejidad creciente o sea mientras estén todas esas ideas ustedes las ordenan como quieren y le ponen las palabras que quieran pero sepan que tiene que estar esa idea ¿no es cierto? o sea el derecho a la salud la satisfacción que el derecho a la salud está intrinamente relacionado con la satisfacción de las necesidades y a su vez estar por supuesto la estimulación de la participación comunitaria más vale pero también esta reorganización del sistema había varios así que marcaron todo como en simultáneo entonces no sé quién a ver Erisa querías decir quería preguntarle si por las dudas no tendría algún concepto de inequidad y equidad y desigualdad como para tener bien claro porque no encontré uno que como por si me preguntan me explico bien sí claro o sea nosotros lo que hacemos es diferenciar las las desigualdades de las inequidades entonces lo que decimos es que desigualdades hay muchas ¿sí? porque hay desigualdades vinculadas con lo biológico por supuesto o sea nadie puede pensar que las desigualdades entre las las personas que tienen para no meterme en líos con la cuestión de género ¿no es cierto? las desigualdades entre varones y mujeres desde el punto de vista hormonal es una desigualdad objetiva ¿no es cierto? en cuanto a la producción de testosterona y estrógeno ¿no es cierto? ahora esa desigualdad en la producción hormonal no representa una injusticia para nada ¿no es cierto? o sea nadie puede decir y no todos tenemos derecho a producir la misma cantidad de testosterona o la misma cantidad de estrógeno eso sería una tontería ahora si como consecuencia de esas de esas diferencias de esas desigualdades objetivas y vinculadas en este caso con lo biológico se traducen en diferentes niveles de accesibilidad a determinados servicios o es decir se generan injusticias entonces ahí estamos en presencia de inequidades entonces cuando nosotros decimos inequidades estamos pensando en desigualdades injustas si vos lo querés reducir a dos palabras inequidades son las desigualdades consideradas injustas entonces por supuesto cualquier resultado en salud que sea consecuencia o sea cualquier resultado más negativo vinculado con la salud que sea consecuencia de las diferentes condiciones de vida lo vamos a considerar una inequidad o sea si vos tenés menos posibilidades de sobrevivir a una bronquiolitis como consecuencia de que tus condiciones de vida son peores que las de otro sector de la población entonces estamos ante la presencia de una inequidad ¿está claro? Sí profe muchas gracias Catarina a ver que había levantado la mano profe la verdad no sé si te compite pero tenía una duda sobre familia que no sé si está también a tu cargo pero te pregunto y por ahí entre todos quizá uno tenga la respuesta porque yo veía que entre la familia podía estar una familia nucleada que serían dos padres con los hijos sea adoptivos o no y una familia extensa que serían la formación que sea con los padres y un agregado que podría ser un abuelo un cuñado en fin alguno que cuide al menor mi duda la verdad serían las culturas que son poligámicas ellos son por ejemplo los que tienen un marido y varias mujeres eso es una familia extendida o es una familia nucleada diferente del nucleado occidental esa era mi única duda no sabría darte la respuesta es un texto que es de psiquiatría o sea eso con precisión te digo que es un tema de psiquiatría que lo preguntan muchísimo por supuesto los psiquiatras pero ahora no sé pero importa porque o sea estamos hablando de cuántas o sea vos decís culturas poligámicas está bien pero cuántas hay en el o sea estamos hablando de los países árabes sabe por qué entra en eso porque acá en América Latina está empezando el movimiento de gran divorcio y con familias agregadas con el poliamor o polinucleadas entonces con eso la cuestión de las desigualdades principalmente en los barrios que tienen menor información están haciendo estudios que dicen que la cuestión de las mujeres prolíferas también tiene que ver con esa cantidad de familias agregadas que por ahí es un varón que no está casado con ninguna pero tiene varios hijos con todas y lo que pasa que eso son clasificaciones que depende por supuesto del autor al que se siga entonces hay ciertas denominaciones esto de familia extendida o no que bueno pueden ir variando lo que vos decís y que me parece que es lo más importante es lo de describir el fenómeno de que esa familia clásica que siempre describíamos y que consideramos la familia tipo quizás ahora es la minoría o sea son sobre todo en ciertos sectores sociales esa familia no existe más entonces cómo esas nuevas organizaciones familiares en aspectos vinculados con la salud por ejemplo sí me parece que lo interesante es eso no tanto el rótulo que tenga para el rótulo para ponerle el nombre y le tenés que preguntar qué va a considerar la cátedra de psiquiatría qué autor va a considerar y cómo lo llamaría dentro de lo que pusieron ahí en su texto si yo te digo mi opinión no sirve para nada claro porque yo lo que quería considerar era justamente traerla como un factor de desigualdad era por este motivo porque si vos tenés una cultura que promueve este tipo de conducta en un cierto medio por ejemplo en las personas que tienen menor educación o menor acceso a la cultura por así de su país tiene va a tener a comportarse de una forma que le va a traer mujeres más prolíferas por ejemplo prolíficas sí bueno podría ser alguna conexión que uno podría llegar a hacer sí habría que analizarlo es un fenómeno más bien sociológico sí a lo mejor gracias profe igualmente de nada a ver Valentina digo así medio al azar yo tenía una duda porque no me quedaba claro la diferencia entre la salud ambiental y el sanamiento ambiental sí bien perfecto a ver siguiendo los autores que se mencionan que menciona Rondelli ahí en los textos la idea sería como que él lo compara con que saneamiento parece ser una actividad que uno realiza cuando el ambiente ya está todo destruido digamos o cuando ya está contaminado entonces dice bueno hay que sanear el ambiente la acción de sanear es expost diríamos o sea es después de que ya se contaminó por eso lo tengo que sanear en cambio cuando pensamos en la salud ambiente y lo compara con lo que sería la atención si se quiere en el ámbito médico o sea tengo al paciente ya enfermo y entonces lo voy a tratar para tratar de recuperar el estado inicial eso es lo mismo que yo haría con el ambiente y eso se llamaría saneamiento ambiental por eso decimos que las acciones de saneamiento ambiental tienen que ver con la potabilización del agua y por qué la tengo que potabilizar porque previamente no era apta para consumo humano porque está contaminada entonces la tengo que potabilizar por eso porque tengo que encontrar un adecuado sistema de eliminación discreta porque la eliminación discreta así tirada sin ningún tipo de control excede la capacidad de depuración del medio ambiente o del ambiente donde lo estoy tirando y entonces requiere una cierta planificación el control de vectores justamente también es actuar una vez que ya está bien definido una sobrepoblación de vectores entonces como que se refiere a ese actuar ya si se quiere tarde entonces lo que se propone es que una mirada quizás un poco más avanzada más progresista sería por qué no nos preocupamos antes de arruinar el ambiente y entonces ahí aparecería lo de pensar en la salud ambiental y Rondelli lo compara siguiendo otros autores lo compara más con la promoción de la salud cuando nosotros pensamos bueno vamos a tratar de cuidar para que no ocurra la enfermedad vamos a tratar de cuidar para que no se contamine el ambiente para que no sea necesario sanearlo después ¿se entiende? vale profe muchas gracias Eugenia sí profe yo quería saber sé que son distintos los conceptos pero no los entiendo no los puedo diferenciar lo que es desarrollo sustentable con desarrollo sostenible sí es que no son diferentes los conceptos o a ver cuando Rondelli hizo el texto él los los tomó como sinónimos en algún momento puso desarrollo sustentable y en otro momento puso desarrollo sostenible para no repetir la palabra entonces dicho por él mismo o sea no estamos hablando de porque no es una persona que digamos se jubiló pero o sea trabajé años con él y se lo pregunté 50 veces me dijo uy sí tendría que modificar el texto para que eso quede claro pero y de hecho si ustedes buscan hay respuestas que dio él en el campus de un par de años atrás donde le preguntaban eso y él mismo lo había contestado de que son sinónimos o sea él los tomó como sinónimos en el texto y si ustedes lo googlean van a ver que no está muy claro cuáles son las diferencias entre una cosa y otra entonces hay algunos autores que lo diferencian pero verdaderamente no forma parte de la bibliografía que tienen ustedes disponibles en el ser y su medio así que oficialmente para la cátedra de medicina preventiva son lo mismo esa es la respuesta que te puedo dar ¿sí? le podríamos buscar diferencias pero no tendría sentido porque no te tendría que decir y tenés que ir y leerte al texto y después vos vas a tener que ir al examen y decir y según este texto esto es la diferencia entre sostenible y sustentable así que sinónimos esa es la versión oficial buenísimo gracias profesor citalo así digamos si en algún examen te llegan a decir te llegan a cuestionar porque seguramente puedo hacer la pregunta porque escuchaste que en algún examen han preguntado las diferencias bueno a veces algunas de esas de esos chismes que tienen ustedes son del pasado o sea cosas que a lo mejor ocurrieron dos años atrás tres años atrás y a lo mejor los docentes empezaron haciendo esas preguntas y después dejaron de hacerla cuando desde las cátedras se fueron contestando de un determinado modo entonces a lo mejor ahora no le hacen más esa pregunta puede ser yo no sabría decirte pero si te lo llegan a preguntar vos decís la cátedra de preventiva considera que son sinónimos así que si hay alguna diferencia no no corre por cuenta de los autores de los textos que hablan de eso o sea yo no tengo idea si por ejemplo la cátedra de biología que también habla de cuestiones vinculadas con el ambiente pero que está que es particularmente una profesora la que se ocupa de todos los textos de biología si para ella hay alguna diferencia para la cátedra de preventiva y de medicina y sociedad no hay diferencia pero si para la cátedra de biología hay alguna diferencia está fantástico puede ser genial y preguntarle preguntan a la cátedra de biología yo no sabría darte la respuesta de la cátedra de biología pero si ellos toman algún autor que marque diferencia me parece genial bien gracias alguna consulta más bueno chicos entonces cualquier cosa suerte si todos me imagino que todos ustedes deben estar por rendir mañana a partir de mañana suerte en esta mesa y espero no volverlos a ver en ninguna clase de consulta del ser y tu medio espero que de ahora en más vayan a la clase de consulta de injuria y defensa que ya es con otros docentes así que espero que tengan mucha suerte y no nos volvamos a ver ¿estamos? o que nos veamos más adelante gracias 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 profesor buenas tardes buenas noches chau chau Fermín gracias 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 Gracias. 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 Gracias.